Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este, a todos los asistentes que están ahora con nosotros, que tenemos unos cuantos espectadores. Bienvenidos al webinar La Influencia del Tiempo Libre Educativo en el Desarrollo Emocional y Social de la Juventud y la Infancia. Desde Scalos España os queremos agradecer a todos los que habéis asistido y estáis presentes en este webinar que lo que pretende es poner en valor la educación no formal y como derecho, como un derecho de la infancia y la juventud y como una actividad esencial. Para eso tenemos a nuestros ponentes que podéis ver en pantalla. Son ponentes de diferentes universidades españolas que a través de sus investigaciones demuestran cómo la educación no formal favorece aspectos como la mejora del rendimiento académico, las habilidades sociales, las habilidades para la vida, incluso fomenta la integración de menores en riesgo de exclusión o con diferentes capacidades. Así que os agradecemos desde Scalos España a todos vuestra asistencia a este webinar, vuestra participación y a los que asistís esperamos que os sea de utilidad. Así que paso ya a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar vamos a presentar por orden de intervención a los diferentes ponentes y entre uno y otro daremos espacio a un turno de preguntas para que los espectadores que estáis hoy con nosotros pues podáis preguntar lo que queráis y hacer este debate más enriquecedor. En primer lugar tenemos a Elena Tomás Curras, si quieres levanta la mano Elena. Es doctora en Psicología, profesora del área de Psicología Social de la Universidad Rey Juan Carlos y presidenta de AISG España, amistad internacional, scout y guía. Bienvenida Elena a este webinar. En segundo lugar Jorge Asensio, doctor en educación, pedagogo y docente de matemáticas en secundaria, es scout en activo. Bienvenido Jorge. Fernando Chacón Fuertes es nuestro tercer invitado, decano, presidente del Colegio de la Psicología de Madrid y vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España, doctor en psicología y catedrático de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido Fernando. Otra de nuestras ponentes es Alejandra Cortés Pascual. Alejandra, saludanos. Doctora en psicopedagogía, profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y scout. Bienvenida. Bienvenida. Y bueno, se me olvidaba decir que fue elegida mejor docente universitaria de España. Y por último Belén Serrano Valenzuela. Hola Belén. Que es doctora en educación por la Universidad de Zaragoza y psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en investigación en aprendizaje y en psicología clínica, maestra y monitora de tiempo libre. Bienvenida Belén. Y bueno, también tenemos a nuestra presidenta de SCAOS de España, Elena Cabezas. Y ahora para abrir este webinar vamos a darle paso a Elena para que nos haga una pequeña exposición de los objetivos de este webinar referentes a la educación no formal. Y bueno, bienvenida Elena. Muchas gracias Ana y muchísimas gracias a todos los participantes que tenemos ahora mismo conectados al webinar. Para nosotros la verdad que para toda la entidad para SCAOS de España estamos muy contentos con la organización de este webinar porque bueno, llevamos mucho tiempo intentando potenciar de alguna manera la educación no formal que para nosotros al final es lo que rige el sentido de lo que hacemos como entidad educativa. Y bueno, que al final este proyecto se esté materializando hoy a través de vuestras pantallas y sobre todo contando con los ponentes que tenemos ahora mismo aquí acompañándonos que además parte de ellos son también SCAOS y nos entienden, ¿no? Entienden a nuestra entidad y han compartido también tanto esa parte educativa como educadores y como educándonos, ¿no? La verdad que nos hace bastante felices. Como decía Ana, pues el objetivo de este webinar es reivindicar la importancia de la educación no formal como actividad esencial. Durante estos meses anteriores con el inicio de la pandemia, yo creo que hemos escuchado muchísimo tanto en medios como al final en el día a día en las comunidades, la importancia no y los beneficios que tenían esas actividades físicas al aire libre en contacto con la naturaleza para la infancia y la juventud. Yo creo que si algo nos ha servido, no esta situación excepcional que hemos vivido, es para que al menos encontremos ahí un hueco de posicionar lo que llevamos mucho tiempo haciendo. Escuchamos la importancia del desarrollo de las actitudes emocionales, la importancia de ser resilientes y la capacidad de adaptarse a las distintas realidades que vivimos, a los diferentes medios. Hablamos a nivel profesional también mucho de las habilidades blandas o como le gusta llamarlas en inglés, las soft skills, en las que al final se le da valor a ese trabajo en equipo, a ese liderazgo, a la resolución de conflictos, a poder gestionar distintas tareas en un mismo momento, la toma de decisiones, el defender también tus convicciones. Y todo esto al final, para quienes nos dedicamos a la educación no formal, es la esencia del trabajo que hacemos. Y a veces nos da la sensación como que es un mundo desconocido. Cuando tú hablas de la formación académica, universidad, el cole, pues todo el mundo lo tiene súper ubicado. Pero después, esa educación no formal que nos ayuda tanto a desarrollarnos como ciudadanos, como personas, y que aporta tanto valor que, gracias a los ponentes que tenemos hoy aquí en el webinar, vamos a descubrirlo, vamos a conocer más, pues creo que sí que se merece la importancia que hay que darle. Y sobre todo, defendíamos en el manifiesto que publicamos hace un par de semanas, el que, en la situación en la que nos encontramos, que se considera una actividad esencial, porque aporta tanto en la realidad que estamos viviendo hoy día, que nos encontramos muchísimas dificultades dentro de las comunidades autónomas, dentro de las legislaciones, que al final nuestros grupos, pues directamente muchos de ellos no están pudiendo hacer actividades. Entonces, gracias a los conocimientos que hoy nos vais a compartir. Yo espero que al menos sirva para que ese valor se convierta en un valor real y muchísimo más conocido por el resto de la ciudadanía. Y nada, muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí. Y yo espero aprender también mucho de vosotros, ¿no? Porque al final, aunque el movimiento Scout sea algo que lo llevamos intrínseco y quienes estamos dentro de él, pues al final también siempre tenemos muchísimas más cosas que aprender desde el nivel académico y de los estudios que vosotros os dedicáis a la investigación. Así que, en nombre de Scout de España, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Damos paso ahora a Elena Tomás, que nos va, bueno, en su ponencia, nos va a comentar cómo la importancia que tiene la investigación, ¿no? En dar visibilidad a lo que es la educación no formal y también no solo a nivel educativo, sino también a nivel de los medios de comunicación. Así que, bueno, pues adelante, Elena, con su ponencia. Pues muchísimas gracias, Ana, por la introducción. Elena, veo que eres la única que la llevas, yo también la tengo aquí, en la pañoleta. Y a ver si Fernando me permite una pequeña confidencia. Casi lo iba a decir yo, o sea, que te permito perfectamente. Aunque Ana ha dicho, bueno, quienes somos Scouts o hemos sido Scouts o guías, Fernando Chacón no ha sido en estricto sentido Scouts, pero sí ha venido varias veces de intendente a nuestros campamentos, con lo cual conoce y sabe perfectamente. No sé si era eso, porque lo hemos comentado. Eso iba a añadir que sí, iba de cocinero y uno tuvo que cerrarlo por intoxicación. No tuvo nada que ver con la comida, ¿eh? No tuvo nada que ver. Entonces, bueno, pues todos estamos aquí un poco, jugamos hoy en casa. Entonces, quiero daros las gracias, Elena, a ASDE, por invitarnos a participar. Sabéis que tanto a nivel personal como de ISG estamos para que podamos ayudaros, pero además eso, con esa labor de los estudios, pero sin inmiscuirnos en vuestro día a día. Entonces, bueno, a mí Ana Quintela me dio un título, bueno, pues muy, yo diría para mí a veces un poquitín, no sé, me pusiste un reto, un reto alto porque hablar de todo el tema de la investigación y todo eso, yo creo que esto lo quiero orientar más un poco como coloquio, como ideas que podemos ir soltando, no como la lectura de una clase magistral donde se dice cómo hay que investigar, cómo que no sé qué, cómo no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco me decías eso, que veamos, todos estamos convencidos, los que estamos aquí no hace falta que nos convenzcamos más, de todas esas cosas que nos ha comentado Elena, todas esas competencias, todas esas soft skills, skills que hablaba ella, todo eso que nosotros sabemos que a mí, como persona y como docente, me ha aportado ser, en mi caso, guía, porque éramos, ya somos un poco antiguos, y todo eso que me ha aportado a mí, a mi vida personal, pero también profesional. Entonces, todo eso que sabemos, que conocemos, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, yo creo que tenemos que ponerlo en valor, tenemos que, lo que nos decías, ¿no?, darlo a conocer, pero también no solamente a nivel de contárselo a los padres, contárselo a los niños, contárselo a los scouters, contárselo al resto de la gente, sino también hacerlo de manera seria, profesional, científica, estableciendo, bueno, pues investigaciones como han hecho tanto Jorge como Belén, como Alejandra, ¿no?, este tipo de investigaciones que ayudan a poner en el mundo científico todos los valores, todas las enseñanzas, toda la investigación que estamos recogiendo. Entonces, bien, la universidad, y aquí afortunadamente estamos presentes de varias universidades, lo cual enriquece todavía más esto, y vemos que somos docentes, que hemos sido scouts, y yo creo que podemos aportar todo esto. Yo creo que lo que hay que resaltar es eso, que hay una educación formal que es la que está en el ámbito educativo, en los colegios, en los institutos, en la universidad, pero hay una educación no formal que es la que se está dando, bueno, pues de una manera seria, rigurosa, a través del juego, como hacemos nosotros en muchas ocasiones, como la que se da en ASDE, como la que se da en el movimiento scout, pero no solamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo donde haya escasos en activo. Entonces, toda esa educación formal es lo que a nosotros tenemos que poner en valor y llevarla también al ámbito formal. Y para ello, como os decía, hay que basarlo en evidencias. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Bueno, pues la evidencia se refiere a eso, a ese conocimiento científico que hemos obtenido a través de investigación, probando, demostrando, verificando, la mejor manera que tenemos nosotros, en este caso, de hacer seguramente un servicio a la sociedad o de dar esa educación o de enseñar. Entonces, se trataría de integrar ese conocimiento científico con competencias que luego nuestra vida diaria nos va a demandar. Y, bueno, pues sobre todo para poder conseguir implementarlos en la práctica y llevarla a la práctica. Yo luego decía eso, ¿cómo la universidad también puede o debe potenciar los estudios, las investigaciones sobre la educación no formal? Yo llevo también bastantes años intentando conseguir que a través, pues por ejemplo, de prácticas, de prácticas externas en la universidad, de seminarios, de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, que la gente vaya poco a poco investigando, incorporándolo a sus estudios universitarios, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, yo reclamo, y he reclamado hoy desde mi universidad, lo estoy haciendo bastante. Por ejemplo, hoy este seminario, este webinar, está reconocido con unos créditos de libre configuración, ¿no? O el RAC. ¿Para qué? Pues para incitar a los estudiantes a que conozcan este sistema, es de aprendizaje y demás, pero que además, bueno, pues también se involucren y participen, porque me encuentro con mucha gente que una vez que conoce los SCAOs, y me ha pasado con el máster de haber estado hablando en clase y de repente, porque no sé si eso ha pasado a vosotros en alguna ocasión, a Jorge o a Alejandra o a Belén o a Fernando, detectar un alumno o un estudiante o una estudiante que sea SCAO, a veces es complejo, parece que nos escondemos. Y a mí me ha pasado, el otro día, en una presentación, hablando del tema de la identidad social, pues una estudiante me dice, yo soy SCAO. Digo, ¿qué? Me dice, sí, soy SCAO. Digo, ¿perdona? Dice, pues no sé si, no sé si es... Digo, sí, hola. Se quedó ella y toda la clase absolutamente sorprendida. Digo, sí, claro que sé, pero es que me gusta mucho que tú hayas dado como parte de tu identidad personal el que eras SCAO. Entonces, es algo muy reciente. Y luego, pues eso, otros compañeros empezaron ya a interesarse por qué era eso. Y curiosamente, en el Máster de Formación de Profesorado ocurrió una cosa similar, pero es que, curiosamente, Elena, el año pasado tuve varias personas también que eran de EDM a estudiantes y por lo menos dos les dirigí a EDM allí sobre este tema. Cuando empezaron a ver lo que era y demás, oye, ¿consiguieron tres scouters del Máster para irse de campamento? Bueno, estoy hablando... ¡Claro! Entonces, bueno, el año pasado fue un poco complejo. Estoy hablando a lo mejor del año anterior. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas vías. Hay que establecer conexiones, convenios, investigaciones para poner en valor, vuelvo a repetir, y aunque es una frase que no me gusta nada, pero que creo que me entendéis perfectamente, cómo sería todo este conocimiento que nosotros tenemos, toda esta experiencia, y para volcarla, para darla a conocer. Y además, bueno, cuando veía vuestros trabajos, he visto que ya lo habéis publicado en revistas de impacto, y además algunas, aquí hablando de temas, algunas tenéis un Q1 por ahí publicado, o sea que no está nada mal. Perdonadme si utilice esta terminología, que yo creo que el resto de compañeros de la universidad me entienden perfectamente, y los estudiantes también, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante. Os decía también, ¿cómo podemos darlo a conocer a través de las prácticas externas? Yo soy también coordinadora de prácticas externas de un máster, y estoy intentando que los estudiantes que puedan hagan sus prácticas precisamente en algún grupo, pues claro, y que les he reconocido, porque el trabajo que lleva de formación, de preparación y demás, si sois éstas, sabéis que organizar un campamento, llevarlo a cabo y demás, supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, investigación y buscar cosas. Hacer actividades no es algo sencillo. Entonces, bueno, pues creo que eso también es otra manera, y bueno, pues no sé tampoco mucho más que aportaros, ¿no? Que aparte de eso, por lo que decía también, me decía Ana, la importancia de, primero, visibilizarnos nosotros como SCAOS, porque si hacemos bien las cosas, hay que hacerlo saber, eso era un principio que me decía a mí un profesor nuestro, hacer bien las cosas y hacerlo saber, hay que darle visibilidad en nuestros centros educativos, a la gente, a las familias, a la sociedad. Elena, creo que ayer os han dado un premio muy importante, que también hace falta que no solamente en ASDE se sepa, sino que lo sepa también la sociedad, qué premios han dado por todo esto, y hacerlo, establecer unos buenos medios de comunicación, planes de comunicación para que toda la sociedad lo reconozca, lo sepa, porque al final parece que nos quedamos, que como que nos da un poquitín de vergüenza, perdonadme si a lo mejor estoy proyectando un poco, pero que da como vergüenza el querer, el decir que eres SCAO cuando, bueno, pues sería, yo creo que es algo estupendo y que nos ayuda, nos forma. Y luego aparte os decía, también he tenido otros alumnos que me ha pasado que de repente al hacer las exposiciones en clase se salían de lo normal, o sea, no eran los que tenían el PowerPoint ahí detrás y lo iban contando, sino, ¿qué hacían? Lo vivían, involucraban a la gente, hacían que participaran, y ya en otro caso también le tuve que decir, oye, ¿esto dónde lo has aprendido tú? Dice, yo, es que en mi grupo, ¿en qué grupo? Y era un grupo de ASDE, pero, o sea, la forma de exponerlo era como estaba haciendo una actividad como podía hacer él con su manada con el resto de compañeros del aula. Claro, o sea, podéis imaginar, esto que se lleva ahora tanto de la gamificación, lo estaba llevando al grado sumo, divertirse y demás. Y luego aparte, ya si me permitís, también un poco que nosotros como docentes también podemos implementar todas las estrategias que tenemos, todas las habilidades, las podemos llevar al aula. A mí no... Hacer el... Permitidme la expresión, hacer un poco el loco o el gamberro en el aula me acerca a los alumnos y también me lleva a que ellos participen mucho más. Entonces, todo eso, esa especie de pérdida de vergüenza, me la ha dado muchas veces el actuar en fuegos de campamento, en hacer cosas así. Y, bueno, no sé si es a lo mejor lo que vosotros demandabais, Ana, no sé, Elena, si es lo que querías, pero lo que quería sobre todo es eso, es ver cómo podemos conectar el mundo de la universidad a través de eso de fomentar trabajos de equipo, de equipos interdisciplinares o interuniversitarios, porque si ahora estamos aquí de varias universidades, ¿por qué no hacer y colaborar con NASD en algunas investigaciones para llevarlas a cabo y demás y darlo a conocer? Y publicarlo, y enseñarlo. Y, bueno, pues también que cada uno de nosotros podemos ir haciendo muchas actividades muchas actividades para que los estudiantes se beneficien, los y las estudiantes se beneficien de lo que hemos aprendido en el movimiento SCAO y Eguía, como también de que ellos puedan participar y ya que hay muchos SCAOs y muchas personas entre el estudiantado, pues que lo pongan en valor y que lo hagan saber. Bueno, de hecho, este webinar es fruto de la colaboración entre, bueno, inicial entre la universidad con Elena y, bueno, y SCAO de España, ¿no? Es, a lo mejor, una primera aproximación a esta idea que tenemos de juntar un poco el mundo de la educación formal con el mundo de la universidad. A mí, Elena, se me ha quedado un aspecto que has dicho de por qué crees que los SCAOs en determinados ámbitos, como dices, universitarios, educativos, les da cierto pudor, ¿no? Hablar de que son SCAOs, ¿no? ¿Por qué no? Porque fuera de lo que son los circuitos de la educación, no formal, ¿no? ¿Por qué no hay un empoderamiento ahí de, en el ámbito, en otros ámbitos, como con todas las cualidades que se tienen, pues, de ponerlo en valor también ellos mismos. pues, mira, Ana, no lo sé, pero Alejandra, Belén, Jorge, Fernando, ¿nos ponemos a investigar sobre ello? Porque no es solamente en el ámbito universitario, yo creo que en general sí que nos da un poco de o pudor, o vergüenza, ¿eh? Solamente cuando vas con el, más o menos, con el informe, con la pañoleta y con la mochila, ¿eh? Esa mochila que nos van a hablar luego que llevamos todos y que podemos ir incorporando cosas. Entonces parece que sí, pero en el resto de nuestra vida es complicado, hay muchas personas en el ámbito público que son escaos, pero luego no lo dicen. Yo creo que no le dan la importancia suficiente porque, precisamente por eso, porque no se creen que sea algo esencial y hay muchas entrevistas de trabajo que han tenido acceso a puestos importantes gracias a decir que eran de grupos escaos o que eran directores de tiempo libre sobre todo. Yo creo que no solamente que no le den valor a esas personas sino que quizás falta que la sociedad el resto, porque cuando tú no lo dices o no lo comentas o no sale es porque la sociedad pues no demanda esa información todavía. Yo he ido a los dos mejores trabajadores y además tengo una empresa que se dedica a divulgación científica y dos de mis mejores trabajadores actuales, Marta, mi compañero de la oficina me ha dicho oye, estos dos son talentosos, no dan problemas, los dos escaos, dos monitores y son fuera de serie, no buscan problemas, sonrían entre las dificultades, buscan soluciones, siempre están dispuestos, confío en ellos, pero claro, como saben que yo soy SCAU, hablamos en la imagen, pero seguro que se van a otra empresa y como el escultismo probablemente es muy raro que la empresa conozcan el escultismo pues no lo comentan. Quizás falta un poco de conocimiento general para que la gente tenga valores. Seguro que si son de un equipo de fútbol o de alguna otra o le gusta cualquier cosa que sea más generalizada en España o de la población general, pues seguro que lo comentan, pero el escultismo todavía no es algo generalizado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que el problema es que yo, bueno, ya lo hablaré después pues una parte de mi intervención. Fernando, disculpa que no se te ve. Ay, ahora me se me ha visto. Aquí está. Ahora, ahora. que decía que estaba de acuerdo un poco con lo que dice Jorge, que yo creo que la identidad de scout sí es muy importante para los scout. Creo que además Galvarez creo que es un generador de identidad, pero efectivamente para expresarlo en público no solo tienes que sentirlo tú, sino tienes que percibir que va a ser bien recibido por el que lo está escuchando. Y yo creo que en algunos casos hay ciertos celos, aceptando muy probablemente por el desconocimiento que hay en la sociedad sobre el movimiento que hace que las personas no lo digan espontáneamente, sino que eso, que tengan que tener un pie o que se den cuenta que alguien es scout o que va, necesitan más información digamos del entorno antes de decir abiertamente que lo son. Pero creo que realmente sí lo siento. Bueno, pues muchas gracias Fernando y muchas gracias a Elena por su ponencia. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de Jorge Asensio que nos va a hablar de su estudio y de su investigación de doctorado en la que compara una muestra de población scout con no scout y bueno, da como resultado mejoras en el rendimiento académico, en las habilidades sociales, en las habilidades para la vida. Entonces, bueno, va a centrarnos su ponencia en ese doctorado que ha realizado. Adelante Jorge. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a el scout de España, a Ana, a Elena por invitarme a estar aquí esta tarde. Para mí es un placer, para los que somos scout, mi investigación, mi tesis doctoral que empezó hace ya mucho tiempo, ponía una canción de Jorge Tlexle, de cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Y yo he recibido tanto del escultismo, entre ellos mi familia, mi pareja, Vanessa, que es de Cádiz, y que nos conocimos dentro de los scout, pues me ha dado tantas cosas que pues claro, luego las tienes que repercutir y tienes que volcarte. Y bueno, pues una cosa tan importante como un programa de doctorado, como tu investigación principal, pues opté por hacer algo sobre el scout. Luego, yo soy un apasionado de la secundaria, soy un apasionado de, soy profe de secundaria, no me cambiaría de la secundaria nunca, no hago algunos pinitos en la universidad, pero la secundaria, sobre todo la ESO, la etapa más dura que normalmente los profesores siempre dicen que es durísimo, que no se enteran, que están, para esa etapa que a mí más me gusta, sobre la que investigo, sobre la que disfruto. Y bueno, todo surge hace muchos años haciendo, no sé si era un tefeo, o en su barrio máster, y si yo no me acuerdo qué grupo, en concreto, qué trabajo estaba haciendo, que hablando con dos jefes de estudio sobre algún alumno, coincidió que dos de ellos eran escados. Y coincidió que esos jefes de estudio, esos tutores, perdón, esos tutores de esos alumnos, esa alumna y esa alumna, me comentaron que es verdad que veían algo especial en ellos, que si quizás no se lo hubiera comentado yo, no me hubieran caído. Y de ahí empecé a hilar, empecé a hilar y claro, los que somos escados sabemos que siempre nota un niño que es escado cuando lleva tiempo, una niña que lleva tiempo en el escado se nota diferente y se le nota en cierta manera de desenvolverse en la sociedad y por qué no en la sociedad donde se desenvuelve que en el instituto o en el colegio. Y yo me centré en investigar y hacer una presentación porque tengo por aquí y creo que puede ser interesante porque es más sencillo. Para ello va a ser muy rápido, que no voy a actuar con datos. ¿Vale? Imagino que ya se estará viendo por ahí. Aquí está. Bueno, pues, yo hablo desde Almería, ¿vale? desde la Universidad de Almería y me centré en cuatro, bueno, después de mucho darle vuelta, me centré en mi investigación en el estudio de las agrías sociales, en concreto por el tipo de test que vamos a encontrar, algo sencillo, en comunicativa, asertividad, que yo le di mucha importancia y he hablado con mis alumnos precisamente de esto. Resolución de conflictos, está hablando de autoestima, el rendimiento académico que lo veía brutal porque soy padre de tres hijos y a todos mis alumnos lo que le interesa, igual que a la familia, al final es, sí, mi hijo se porta muy bien, sí, es muy bonito, pero ¿qué notas ha sacado? Porque al final lo que le interesa es que notas ha sacado en matemáticas y que notas ha sacado en ciencia. Por eso me interesaba el rendimiento académico y los valores personales, ¿vale? A través de, algunos que pongo por ahí como benevolencia, liderazgo y demás. Me marqué varios objetivos, principalmente los objetivos eran ver si la muestra de SCAO era mejor en alguno de estos aspectos que la muestra de SCAO. Y ahí donde me encontré el problema fue a la hora de seleccionar la muestra de SCAO y no SCAO porque quería que fuera grande, quería que fuera significativa. En Almería no hay tanto esculta, me centré en la etapa esculta por ser aquello tercero, cuarto de la ESO, que es una etapa siempre conflictiva en el rendimiento académico y en el apuesto que comentaba antes con Fernando, en la identidad, en el desarrollo personal. Y bueno, pues al final me centré en el SCAO de Andalucía y seleccionamos 215 participantes básicamente por posibilidades de participación de los grupos SCAO, a los que desde aquí chapó a los grupos que me abrieron las puertas, a los coordinadores de sección, porque fui yo personalmente a pasar cada uno de los cuestionarios a los 215 y luego a los institutos de la muestra de la muestra de la SCAO de aquí de Almería. Bueno, hice alguna selección de los currículums para los currículums de los cuestionarios para que fueran muestras equiparables, para que no hubiera nadie SCAO dentro de la muestra de un SCAO, para que la cantidad de alumnados de centros públicos concertados o privados fueran similares. Es decir, hice un cribado muy importante para tener unos datos bastante sólidos. Bueno, al final se pasaron, aparte del cribado, pues un test de habilidades sociales, un cuestionario de autoestima, un cuestionario de valores que están por aquí si a alguien le interesa. Algunos son muy útiles, el de Gordon es muy conocido y me iba a centrar un poco más en los resultados. Bueno, como bien sabéis, los compañeros y los asistentes que investigan, esto es siempre muy relativo, estamos hablando de estadísticas y de investigaciones, pero bueno, al final nuestros resultados nos pasamos en eso para llegar a conclusiones y luego discutir nuestros resultados. Es verdad que con respecto a la autoestima, la muestra es causa con una media alta, no significativa, no tan significativa como para poder achacar la diferencia en la autoestima por el escultismo, pero sí es cierto que el que conoce el escultismo pues sabe que aquel educando, que en la autoestima se trabaja, bueno, yo creo que en todas las niveles de captores hasta Robert, la autoestima es el eje vertebrador de la educación espiritual, personal del educando. Pues bueno, pues eso es de los primeros resultados que obtuvimos, pero luego si profundizábamos en algunas preguntas en concreto, sí salían diferencias muy significativas a favor del escultismo de los participantes, que o sea, hay diferencias significativas que podemos decir que el escultismo hacía que la respuesta a la pregunta creo tener buenas cualidades buenas o creo que puedo sentirme orgulloso porque tengo cualidades y sobre todo pienso que soy una persona digna de estima y aprecio y eso es lo que somos es que aún nos suena perfectamente al ser digno de confianza, cuando yo leí esta frase cuando estaba obteniendo los resultados, me alteré porque para mí esto es muy importante como escado, como persona, como empresario, como profesor, como pareja, como padre, el ser digno de estima, ser digno de confianza y de aprecio para mí es muy importante. Bueno, pues fijaros cómo en nuestra investigación se leó que estos tres ítems habían salido con diferencias significativas a favor de la muestra de escado. En habilidades sociales pasó algo muy parecido. En habilidades sociales la media estaba un poco por encima en la muestra de escado, no de forma significativa a nivel global, pero luego cuando vimos los tres ítems por separado, resolución de conflictos, habilidades comunicativas o asertividad, nos dimos cuenta como resolución de conflictos sí era significativa en nuestra muestra, en estos 215 en el escado de Andalucía, que es donde nos circunscribimos nosotros. Entonces, bueno, pues es cierto que en la traducción al inglés, mi compañero David Whippia, que le agradezco mucho porque, bueno, traduje yo, pero él me ayudó, él no conocía el movimiento escado, él flipaba con lo que yo estaba escribiendo y me decía, vale, básicamente los escados no se pelean, los escados son muy buenos resolviendo conflictos y no peleándose. Al final parece que ese era el resultado con el que se quedó y por eso siempre lo saco a colación porque me parece gracioso. Bueno, por resolución de conflictos fue uno de los resultados importantes de nuestra investigación también. Y la joya de la corona porque esto fue un quebradero de cabeza el pedirle a los educandos que trajeran su certificado académico esa tarde de los 215 provincias diferentes con coordinadoras que son voluntarios y que se parten el alma cada día en sus actividades además que le tenga algo como esto. Bueno, hay que alabar y luego a los centros de enseñanza donde entramos también a través de delegación que nos facilitaran de forma anónima y cumpliendo evidentemente con la ética que es bastante rigurosa pues obtener los resultados de expedientes académicos en general de la nota media. De nota media no asignatura por asignatura que es uno de los proyectos o las propuestas que queremos hacer del estudio de alguna asignatura en concreto ligadas con el escultismo. Bueno, pues vimos como la diferencia era muy significativa era una diferencia bastante grande a favor nota media de expediente de la muestra de escala teniendo en cuenta que hay escala que de la muestra que cogimos que llevaban más de un año en el escultismo pero casi todo de ellos la gran mayoría llevaba cuatro o cinco años o más teniendo en cuenta que eran escultas que aquellos que no conocían el escultismo y esta es uno de los no de los llegos más importantes pero es verdad que es uno de los resultados que yo quizás no lo esperaba lo esperaba quizás más de valores a los valores de ellos pero sin embargo pues fue sorprendente porque porque era justo no lo que estaba buscando porque no se busca nada cuando te haces preguntas pero sí algo que me interesaba el expediente académico básicamente porque como padre como profe pues siempre al final te preocupas de la media y del expediente etc. y con respecto a los valores bueno pues no sé si sería por motivo del cuestionario que es bastante denso para un adolescente o quizás porque no haya trabajado lo conocerá o quizás por el tipo por el tipo de valores personales que analizamos que quizás no fueron acertados pues no tuvimos unos resultados algunos mayores y a través del mercado pero no significativos entonces incluso sale de conformidad salía incluso a favor de la muestra del mercado yo creo que quizás el mercado no es que seamos rebeldes pero es verdad que nos gusta trabajar en la de la inconformidad y trabajar por mejorar aquello que no lo encontramos ¿no? así esa fue la lectura que yo saqué del resultado y bueno la correlación la otra de las datos importantes de la investigación son las dos siguientes las dos siguientes diapositivas que es la correlación entre las variables en la que sale significativa pues el rendimiento académico con gran cantidad de ellas y vemos como dentro de la muestra de SCAUS pues la autoestima la asertidad las habilidades comunicativas pues están ligadas unas con otras y se correlacionan de forma significativa yo creo que esto es muy importante junto con el modelo de ecuaciones estructurales que sería la guinda de nuestra investigación en la que pues puede verse como pues la desertividad puede dar pie a la autoestima puede dar pie y justifica la asertidad de nuestra muestra de SCAUS y esa asertividad y esa autoestima pues da pie a la mejora del rendimiento académico y pasa igual con la con la resolución de conflictos y no tanto en habilidades comunicativas como en valores personales quizás este cuadro es complejo de tomar en lectura pero este cuadro digamos que del cuadro más importante el que aparece en el paper que escribimos que publicamos en julio dentro de de nuestra publicación que fue la última que hicimos dentro del análisis que hicimos sobre si el escultismo favorecía de una forma significativa algunas facetas del adolescente vale básicamente vale aquí aquí perfecto vale básicamente dejo aquí la presentación las conclusiones de la discusión a la que llegamos fue que el escultismo es un facilitador de la mejora de diferentes aspectos del individuo cuando cuando yo me presento hoy yo creo que así hoy o no sé si hoy ayer no sé por qué pues he citado en clase que era escado y una alumna se ha quedado diciendo el profe es escado y tenía la sensación de que eso hacía que le cuadrara ciertas cosas yo siempre en clase siempre digo de broma siempre lo de me cuadra cuando no he dicho los deberes me cuadra estoy siempre de lo que yo creo que ellos han dicho ellos han dicho vale nos cuadra pero quizás porque lo conocían el movimiento escado y ahora voy a hilar un poco con el fin de mi investigación porque al final de lo que se trata es de crear buenos ciudadanos al final dejar mejor las cosas que no las encontramos básicamente eso el escultismo no es otra cosa que no es darse golpe de pecho no es no es hacer un campamento por sí o llenar la actividad de un sábado de hecho mi hijo no es opcional no es una cosa no es un regalo no es opcional yo creo que el escultismo al final es dejar el mundo mejor que no lo encontramos y hacer buenos ciudadanos claro cuando te plantea eso desde el punto de vista académico en la investigación o como docente pues si quieres dejar el mundo mejor que te lo encuentras tienes que buscar el poder multiplicador en el que si yo puedo dejar a su vez más gente dejando a su vez mejores personas pues cada vez ser las mejores personas en lugar de ser un virus que crea una pandemia son un virus que crean mejores personas y de ahí la importancia a lo que estamos haciendo hoy y a lo que me estoy planteando en estos días que es dar de hecho cuando presenté la defensa de mi tesis ya me surgieron varias oportunidades que me citaron alrededor del asociacionismo y es cierto que el asociacionismo estaba muy investigado hay muchas publicaciones al respecto pero sin embargo con relación al movimiento de escudos no la hay tanta no la hay tanta y y si es cierto que yo creo que debemos hacer lo que estamos en bueno en investigaciones y haciendo comunicación como ha dejado de España hasta ahora de forma más consistente creo que debe de fomentarse infinitamente más porque al final lo que queremos es los grupos llenos con más escáuter con más niños y con más niñas participando y disfrutando del escultismo el escultismo es único yo creo que es irrepetible me costó muchísimo a mis a mis tutoras bueno a mis tutoras le costó infinito entender lo que era el escudo último y que el lechuga le estaba contando yo de hacer aquello de que eso de irse al campo es que no es es que no es es que no es irse al campo bueno ¿qué hace entonces? y es lo que decía mi compañera claro la forma de expresarse en una presentación la forma de que mis trabajadores escogen por la mañana el trabajo la forma en que algún alumno yo veo que se desenvuelve en la clase y otra de las cosas que quiero investigar es como 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 el escout puede manejar el clima dentro del aula es decir si en la aula en la que hay presencia escout con uno o dos escouts que puede verse perfectamente por los pequeños si en esa aula el clima de aula si alguna compañera quiere coger por favor investigar si no tengo tiempo es algo que me pero mandame un correo y luego me decís ¿vale? que me muero de ganas de saber si el hecho de que haya algún escout dentro de una aula en secundaria yo me centro en secundaria en mi sesión hace que el clima de aula la relación entre ellos mejore si es capaz de manejar ese clima no sé de qué forma podría investigarse pero yo creo que tenemos que hacer una apuesta decidida por hacer comunicación científica sobre el escultismo porque lo que sucede dentro del escultismo no se puede quedar ahí debe de salir a la sociedad porque es único e irrepetible se hace del voluntariado y eso es lo más importante que yo creo que eso es lo que y la simbología y las experiencias que se obtienen para la vida no son normales cuando hay gente me comenta Jorge es que hace un montón de cosas no sé cómo era es capaz y siempre era animoso y siempre yo no sé ¿dónde aprendió todo eso? yo he pasado por cinco universidades pero yo siempre digo el pescado el pescado quizás de la detección de enanas marrones las que haciendo ahora en la iglesia de Valencia en astrofísica pero lo que es tener la motivación para hacerlo él lo es cabo básicamente bueno y eso es un poco lo que iba a comentar si hay alguna preguntilla que queréis comentar no sé Javier recuerdo la pregunta ah vale había una pregunta por ahí no sé si valía había una pregunta pero era más ah vale era más destinada a a Elena pero bueno a mí se me queda una duda de lo que has comentado Jorge ahora iré con la de Elena pero cómo crees que por ejemplo todo el resultado de la investigación que ha realizado que habla de rendimiento académico de habilidades sociales de habilidades para la vida etcétera cómo crees que se puede dar difusión a eso más allá del mundo educativo como hablaba Elena antes de la necesidad porque es un cómo puedes llegar cómo crees que se puede llegar o tú mismo cómo estás trabajando en difundir esa investigación que al final para que no no sólo se quede en el ámbito académico sino que también llegue más allá gracias por la pregunta la pregunta la pregunta clave vuelvo a repetir lo que necesitamos son más más escabos y de los escabos de dónde salen de las familias y salen de los colegios si tú ves una extraescolar de dónde se nutre de educando o de participantes se nutren de los colegios entonces yo creo que nos tenemos que introducir introducir de forma positiva evidentemente dentro del ámbito del ámbito académico hay un montón de asociaciones un montón de asociaciones no entiendo que la nuestra que no lo haga la nuestra pero yo por lo menos por mi experiencia son muchos años pero por mi experiencia creo que no se hacen programas en paralelo en la educación pública corregirme si me equivoco pero yo no lo tengo claro que por ejemplo pues se haga se haga un proyecto en paralelo dentro de la la educación pública o los colegios de primaria o secundaria con el escultismo y sin embargo quizás por algunas asociaciones que yo conozco no por mi empresa sino en general por lo que yo conozco si hacen colaboraciones con colegios yo veo a los escados y en algunos grupos dentro de los colegios y si te das cuenta esos grupos son muy numerosos por ejemplo grupos que hay en Málaga grupos que hay no sé nosotros cuando estábamos en un colegio antes era muy numeroso y en cuanto a la muñeca ha decrecido un montón la participación entonces el publicar una investigación y que lo conozcan yo creo que eso tampoco yo creo que al final lo que tienen que conocer es el beneficio por la publicación pero sobre todo por la acción de el ver a tu hijo o a tu hija y disfrutar participar mi hija Elsa que es la que ha entrado ahora en Castores seis años guapísima una niña estupenda educada trabajadora seguro que tiene la oreja puesta ahora buenísima Elsa pues sin embargo era muy parada era muy quieta le gusta no es como Vera Vera es la mayor que está allá en tropa pues no conozco a la Elsa que está en los scouts participa ofrece juegos dice o sea es otra Elsa diferente si yo fuera padre y no conociera el escultismo diría pues quiero que mi hija vaya allí porque es lo que la carencia que tiene de participar de hablar ella en infantil se dirá que la asamblea no hablaba nunca ha empezado a hablar este año no sé si a raíz de los scouts o no los scouts pero bueno por eso mismo que cómo llegar a esos padres también para que no conoce los scouts para que conozcan este tipo de al final al final tiene que ser guerra de guerrillas de invitar a la familia de ir a los colegios dando información o sea que al final tienes que ir a por los padres te puedo decirlo así pero es que al final tienes que ir donde están ellos y el padre padre o la madre a mí no soy capaz de acaparar la cantidad de información que me llega por el whatsapp con el grupo de la familia por el facebook eso es imposible pues lo que hay que hacer es jornada de puerta abierta para que vaya el escultismo y luego en todas las publicaciones siempre evidentemente el referirnos a publicaciones serias publicaciones de ámbito académico con datos reales claro eso al final lo que más ven esas noticias son de mucho impacto una noticia que diga el escout bueno mal dicho porque ya sabemos lo que pasa con las noticias pero el escout saca mejores notas que el que no es escout y ya esa noticia que sería una noticia falsa en relación con mi con mi investigación pues yo lo veo a un padre y dice pues nada pues mi hijo lo escago el sábado y lo aborro del fútbol y luego los que van al fútbol saca son mejoras y no sé qué bueno pues al fútbol también tiene que ir y luego hay otra investigación que dice no pero es que además los que viven siete vasos de agua son más propensos a probar educación física pues nada a beberte siete vasos de agua entonces al final tenemos un bombardeo de información y de investigaciones que son interesantes pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer es guerras de guerrillas con información fiable yo creo que el escout de España tiene en general el escultismo el escout de España MSC tiene herramientas suficientes de un bagaje suficiente que también tengo para posicionarse como como el mejor el mejor el mejor yo iba a decir ocio pero no iba a decir ocio la mejor oferta de educación no formal yo la diría casi de formal para mí es muy peyorativo no es peyorativo porque yo cuando doy clase y muchas veces pues bueno me muevo a nivel universitario no me gusta hablar de educación formal no formal o informal yo hablo de educación yo me he dedicado muchos años como monitor en mi empresa y yo era ingeniero y trabajaba de ingeniero y a veces nos trataban como un poco de forma detectiva por el hecho de no pertenecer a la educación formal creo que tenemos que cambiar creo que la sociedad tiene que cambiar y darse cuenta de que la educación pero desde el punto de vista no formal o informal es igual de importante que la formal y cuando y cuando seamos capaces de darles cuenta de eso yo por ejemplo mi alumno se queda muy sorprendido cuando yo le pregunto qué es lo que hacen dónde van si yo puedo contactar porque hay alumnos que tienen problemas y a mí no importa hablar como profe de mate o como tutor con algún con algún monitor o una monitora de otra de otra empresa o de otro sitio que venga y que pueda ayudar porque al final es beneficio del alumno un preciso de respuesta a lo que me ha preguntado sí, sí, sí ¿queréis comentar algo alguno de los ponentes? no para Elena Cabezas yo creo que más bien para Elena Cabezas aquí hay una pregunta dice ¿valdría la pena dar a conocer el proyecto Reconoce que va más allá del mundo Scout centrándose en las competencias adquiridas en el voluntariado? es un poco en relación también a lo que comentaba la otra la otra Elena no sé si quieres hacer alguna referencia Elena al proyecto Reconoce y yo creo que al final quizá cuando a veces menciono te da un poco de rabia de que al final el trabajo que hacemos como entidad como movimiento Scout no sea tan conocido para esos padres esas madres y nuestro entorno de ese beneficio yo creo que lo que nos faltan en parte también son herramientas como por ejemplo el Reconoce que para aquellas personas que no lo conozcan es un programa que se ha creado entre varias entidades que además son entidades de educación no formal entre Didania Don Bosco y Scout de España tenemos el apoyo también del CJE el INJUVE se han metido también ahora Scout MSC como entidad colaboradora entonces al final nos estamos agrupando porque quienes trabajamos y educamos para ese reconocimiento de las competencias que adquirimos durante el voluntariado y que al final como voluntarios al menos en el movimiento Scout lo ponemos en práctica con los niños y las niñas en los campamentos las actividades que hacemos pues al final es que a nivel profesional todo eso que hemos ido diciendo me tiro X tiempo en mi grupo Scout o educando a los niños y niñas de nuestro grupo y al final voy adquiriendo a lo largo de la vida determinadas habilidades que para aparte de servirnos a nivel individual para ese crecimiento personal también nos sirven en nuestra vida profesional lo comentaba de hecho antes para mí en la empresa en la que estoy trabajando actualmente cuando me senté a que me hicieran la entrevista de trabajo la primera pregunta fue ¿qué es esto? ¿qué tienes puesto en tu currículum? que eres Scout y que haces como voluntariado y a lo tonto pues dio la casualidad de que varias personas de mi empresa son Scouts son papis y mamis que además ahora me preguntan con todo el tema de la pandemia que quieren apuntar a sus niños a los Scouts que cómo lo pueden hacer y curiosamente en la zona en la que vivo hay muchísima lista de espera lo cual me alegra y al final es eso el poner en valor que todo lo que movemos dentro de lo que es la educación no formal y nuestro papel como voluntarios que también se adquiere muchísimo el enfrentarte a esas situaciones como voluntarios sin esperar nada a cambio que se te reconozca creo que es el mejor reconocimiento el que el que sepa que una empresa te va a querer por lo que has adquirido entonces creo que nos hacen falta potenciar ese tipo de recursos creo que para en esto el reconoce es un recurso también que tienen los voluntarios y que las empresas cuando se den cuenta de la utilidad del programa reconoce para cazar talento porque considero que somos talento pues también le podrán sacar bastante partido yo creo que los estudios que comentabais reconoce es lo que al final va a hacer que no nos avergoncemos de no ocultar que somos scouts sino que al final la sociedad sepa que es que es bueno y yo también quiero no me oculto sino que es que yo también quiero Bueno, otra pregunta que aparece gracias Elena aquí en el chat ¿cuál creen ustedes que es una buena estrategia para las organizaciones scouts que se relacionen con el mundo académico? ¿alguien quiere responder? Para, disculpadla Mira, ¿cuál creen ustedes que es una buena estrategia para que las organizaciones scouts se relacionen con el mundo académico? ¿Qué estrategia se proponéis para que haya más vinculación entre scouts y organizaciones scouts y el mundo académico? Si se os ocurre alguna idea Bueno, yo no quiero ocupar demasiado tiempo porque no sé cómo vamos ya y cómo van los ponentes pero sé que algunos tenemos que ausentarnos porque tenemos temas docentes Vamos bien, Elena no te preocupes que voy controlando los tiempos y vamos fenomenal Yo, pues un poco lo he dicho ya el establecer lazos de comunicación también desde la asociación que se puedan poner en contacto con las diferentes universidades vicerrectorados de posgrado lo que sea para ir estableciendo pues esas relaciones darse a conocer Yo tengo que confirmarlo pero a mí me han llegado varias informaciones que el rector de mi universidad ha sido scout lo que no sé es de qué movimiento ha sido no sé si confirmaron entonces, bueno pues a lo mejor ahí habría yo no lo he yo no lo he pulsado no le no le he llamado para preguntárselo pero sí que hay yo creo que sería un poco eso establecer estrategias de contacto de ponerse en comunicación o bien con tecanos o bien con un poco con lo que decía antes pues la posibilidad de ofrecer prácticas externas la posibilidad de ofrecer líneas de investigación que pudieran ser así comunes y bueno pues yo creo que antes lo comentaba o seminarios ofrecer webinars de este estilo para que la gente lo vaya conociendo y bueno pues simplemente también un poco por lo que comentaba antes Elena Cabezas y es un segundín de lo del programa Reconoce el proyecto Reconoce que conste que yo en las clases que doy de psicología aplicada al trabajo y en las organizaciones donde hablamos de temas de recursos humanos lo explico más no puedo hacer y hacemos una simulación entonces bueno y también es cierto que yo cuando he hecho selección de personal para mí era importante que una persona fuera escala pero nada más no sé os dejo yo como soy del mundo más académico no sé tanto de las clases de esta pequeña experiencia que tuve yo creo que efectivamente bueno yo trabajo sobre voluntariado a mí me encantaría que viniera una asociación y me dijera oye estamos trabajando en esto tenemos este problema cómo podemos investigar esto me encantaría en ese sentido creo que también una buena estrategia puede ser eso yo creo que todas las universidades ahora mismo tienen hecho público cuáles son las líneas de investigación de su grupo de investigación ver aquellas detectar aquellos que puedan estar más en conexión con los temas que interesen al movimiento scout y dirigirse directamente a lo mejor recibís 10 noes pero a lo mejor recibís un sí y además también a los investigadores es importante el apoyo de la sociedad civil en general y en este caso del movimiento scout en concreto porque cuando tú presentas un proyecto de investigación uno de los aspectos fundamentales para la financiación es la viabilidad y para la viabilidad es fundamental el acceso a la muestra y la facilidad que pueda dar una asociación es decir que también los investigadores recibimos ventajas de la colaboración con las con las asociaciones lo cual yo sí invitaría a CASE a hacer ese mecanismo proactivo pero eso sí habría que detectar o priorizar en qué ámbitos concretos o qué problemas concretos interesa más estudiar o profundizar en la investigación por supuesto lo de la práctica que ha dicho Elena bueno eso se lo decís a cualquier decano y se les abren los ojos como platos porque se están pegando puede ser una vía de entrada puede ser una vía de entrada pero yo creo que también lo importante es no limitarse solo a quedarse como un centro de recepción de prácticas sino también como un centro en el que se puedan realizar investigaciones y que también nos pueda aportar a la entidad conocimientos sobre su propia actividad si yo quisiera perdón no es igual Jorge si quieres responde a ver adelante Jorge yo voy a hablar ya demasiado no simplemente como me tengo que marchar ahora en breve nada decirle si dale la razón un poco a Fernando yo creo que todas las universidades todas las investigadoras están ávidos de acceso a la muestra y de proyectos yo creo que una buena comisión que como se trabaja una buena comisión a nivel nacional que haga un proyecto serio para presentarlo a las universidades y afinar a qué área de la universidad a qué departamento presentarse como hoy aquí estamos en una asociación tenemos estas inquietudes tenemos estos valores qué necesitas de nosotros y qué podemos aportar aquí estamos y yo estoy seguro que en un montón de líneas de investigación no solo en educación en educación en psicología en antropología hay un montón de líneas de investigación en las que los escados pueden aportar mucho como como acceso a la muestra muchas veces cuando dicen sí vamos a hacer un equipo de fútbol muy bueno mejor equipo de la universidad un equipo de fútbol con 11 vamos a invertir vale pero no tenemos campos de fútbol entonces no hay no se puede hacer ningún partido pues pasa igual con la investigación puede tener una idea brillante una idea genial puede tener un investigador en un TFM perfecto pero luego el acceso a la muestra es imposible y todo se queda en agua por eso yo creo que tenemos que ofrecernos nosotros a la universidad gracias adelante Alejandra sí que quería comentar también por señalar algunas cuestiones que se han dicho que yo creo que también en las áreas de formación inicial y continua sería importante yo que por ejemplo formo en la facultad de educación a los futuros maestros de infantil de primaria también en el máster en profesorado y en universidad gracias a este tipo de formación continua yo creo que sobre todo insistir en que puede que nuestro alumnado acabe ubicándose profesionalmente en áreas que no tenga que ver justamente con ser maestros de infantil de primaria de secundaria sino que muchos de ellos acaban justamente en áreas de educación no formal y de actividades de ocio y tiempo libre entonces yo por lo menos en mis clases suelo hacer bastante mención explícita a este asunto como apertura profesional yo creo que esto es importante luego en temas de investigación justamente ahora que hemos estado presentando un proyecto de Imas de Masí en la última convocatoria se nos pedía que hubiese EPOS que avalase nuestro proyecto y hemos contactado con Scouts de Aragón para que fuese alguien que le interesaba nuestra iniciativa que iba en el tema de cómo desarrollamos competencias transversales la SOPSKIL como ha comentado antes Elena y hemos pedido colaboración con los Scouts de Aragón y sale pues es uno es un elemento importante y para el mundo universitario que justamente bueno en esta convocatoria en la anterior estamos pudiendo pedir sexenios o tramos de transferencia yo por ejemplo en uno de los indicadores para que se me pudiese evaluar incluí un proyecto que además estuve con Belén que luego comentaremos del CEBOL del portafolio de competencias que se basa en gran medida en Reconoce también que te ha salido aquí y no lo digo que se otrocase justamente solo por este proyecto pero sí que fue un proyecto de transferencia constante algo que se nos pide al mundo académico me da igual en qué pero en la universidad es que podamos hacer esa transferencia al mundo de la sociedad y en este sentido yo creo que los Scouts da mucho no solo porque casi todos los que estamos aquí lo avalamos sino otro tipo de actividades de ocio que se puedan estar haciendo y de tiempo libre recuerdo cuando Ana estuve conversando por el tema de este seminario también dar esa opción que yo luego comentaré más adelante que no solo en los Scouts sino en otros ámbitos también las puedes ir adquiriendo y que luego marcan mucho la diferencia entre un profesional u otro que es algo que estamos aquí compartiendo de forma común Muchas gracias Alejandra os voy a leer un mensajito que hay en el chat que me ha parecido interesante dice soy Encarnación García Ligero miembro de ASCAM mi experiencia como médico especialista en pediatría es especialista veo muchos niños sobreprotegidos por sus padres y en más de una ocasión he aconsejado que participaran con el grupo Scout de mi zona lo considero importante para un buen desarrollo de su personalidad bueno pues también que bien que sean embajadores profesionales como los médicos de psicólogos etcétera y bueno en relación a eso voy a dar paso también a Fernando Chacón que bueno va a centrar su ponencia en el tema de un poco de construcción de la identidad de cómo tipo de grupos como los Scouts fortalecen la construcción de la identidad en adolescentes bueno va a enfocar su ponencia en ese área adelante Fernando bueno muchas gracias quiero aprovechar la ocasión para agradecer la invitación a este webinar que considero muy interesante y espero que además que sea el comienzo de una bueno voy a decir casi una continuidad de una fructífera colaboración porque en relación a lo que se ha hablado antes yo si he utilizado en alguna de las investigaciones sobre voluntariado he contactado con el grupo Scout para poder acceder a la muestra y comentaré algún detalle sobre eso si puedo más adelante ahora lo que necesitaría es compartir la pantalla a ver si lo puedo ver y ver exactamente a ver si no encuentro en la parte de abajo si te pones con el curso si estoy incluyendo eso lo que tengo que incluir no es eso sino la pantalla que quiero que quiero compartir que es la que quiero porque tengo varios estos abiertos aprovecho para despedirme que empieza la junta de evaluación y tengo una tarde intensa de debate con mis compis ¿vale? así muchas gracias y como está grabado te escucho muchas gracias muy interesante ¿vale? venga hasta ahora bueno voy a ver si consigo porque como tengo mi ordenador que es un desastre pues tengo un montón de tengo un montón de páginas abiertas y tengo que conseguir que abra justo lo que quiero eso es un problema pero vamos creo que lo puedo creo que puedo conseguirlo a ver y si no lo digo directamente compartir la pantalla a ver creo que es esto en sí mismo aquí está creo que ya ahora ahora ahí está ahí está efectivamente estamos bien justamente voy a ponerla al principio y ya lo encontré bueno como ha dicho bueno yo quería primero marcar antes de hablar de centrarme en lo de la identidad un poco en qué función tiene la el ocio y el tiempo libre educativo en el bienestar emocional sobre todo en una etapa tan compleja y tan complicada como es la adolescencia en la que además se está generando la identidad de una persona la psicología cada vez está prestando más atención a cómo una persona desarrolla su identidad qué procesos son los que están implicados y qué problemas pueden surgir si no ese proceso de construcción de la identidad no se hace de forma adecuada y también qué conducta realiza una persona para buscar esa identidad pero antes de ello como digo quiero centrarme un poco en qué factores pueden este ocio que yo voy a llamar un ocio serio ahora diré por qué este ocio educativo afecta o puede mejorar el bienestar de la población como digo las necesidades psicológicas que en mi opinión son necesarias para el bienestar de una persona y que considero que el ocio educativo cubre de sobra son fundamentales como digo voy a partir voy a considerar que el ocio educativo y el ocio que se realiza por ejemplo a través de las organizaciones scout es lo que Stebbins llama un ocio serio el diferencia tres tipos de ocios ocio serio ocio basado en proyectos y ocio casual según este doctor el ocio serio es una práctica sistemática de una actividad amateur de voluntariado o un hobby pero suficientemente sustancial interesante y plena para que el participante encuentre un itinerario centrado en adquirir y expresar la combinación de habilidades conocimientos y experiencias específicas de una actividad frente a ello se opone el ocio casual el ocio casual es una actividad placentera pero inmediata intrínsecamente gratificante por sí misma pero relativamente efímera que requiere poco entrenamiento específico por no decir ninguno para disfrutarlo y además es una actividad relativamente poca duración que se va a ir Fernando no se te oye Fernando no ahora 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 porque se me ha ido la conexión un momento por lo visto vale como digo que en el año 2000 la asociación internacional de ocio y recreación elaboró una declaración precisamente lo elaboró el propio Robert Stebbins que es un sociólogo canadiense que ha estudiado mucho sobre el ocio y que define la función que tiene este tipo de ocio para el bienestar de las personas como no quiero extenderme aquí los dejaré las transparencias por si lo quiere alguno de los participantes pero es una declaración de 49 puntos demasiado extensa pero que refleja muy bien que función tiene esta educación no formal como ocio serio para el desarrollo de las personas lo que si quiero recalcar es que este ocio serio tiene 6 cualidades distintivas la perseverancia se mantiene en el tiempo da un sentido de carrera un sentido de vida por decirlo así porque no es estrictamente laboral supone un esfuerzo personal y sustancial implica beneficios permanentes en la persona que veremos aporta también una ética y una visión social y sobre todo un aspecto que quiero destacar aporta una identidad personal y social como he dicho antes cuáles son estas necesidades que un adolescente bueno cualquier persona no son un adolescente pero los adolescentes también necesitaría para conseguir el bienestar psicológico bueno pues hay cinco motivos universales además están digo universales porque están contrastados en la mayoría de las culturas que nos ayudan a vivir en grupo y que muchas veces son producto de la propia evolución nuestra como especie la necesidad de pertenencia que yo creo que esto es conocido por todos de pertenecer y se ha aceptado por un grupo la necesidad de una comprensión compartida necesitamos saber necesitamos conocernos a nosotros mismos necesitamos entender a los demás necesitamos entender la realidad que nos rodea pero además no necesitamos no es suficiente con entenderla individualmente es necesario que esa comprensión sea compartida por el grupo que esté en sintonía con la comprensión de los demás si en esta visión común no podríamos colaborar para superar los retos con los que nos enfrentamos cada día pero además tenemos una percepción necesitamos una percepción de control necesitamos sentirnos competentes eficaces para tratar con el ambiente social necesitamos generar lo que los psicólogos llamamos la sensación de autoeficacia y necesitamos que creer que lo que hacemos servirá de algo porque si no lo creemos pues muy probablemente caeremos en lo que llamamos la indefensión o en una depresión o en una apatía en una falta de participación y además necesitamos también una potenciación personal es decir necesitamos sentirnos especiales como individuo y como miembro de un grupo necesitamos una percepción de singularidad de que no somos como el resto de que no somos sustituibles por cualquier otra persona esto implica aceptarnos a uno mismo la autoestima me ha parecido muy interesante los resultados de la investigación de Jorge que veíamos que la autoestima era elemento fundamental del que se derivaban las otras competencias que luego redundaban en un mayor rendimiento académico que es un elemento básico también necesitamos tener realizar esfuerzos personales para la superación personal y el desarrollo de las propias capacidades en definitiva necesitamos llegar a ser un miembro respetado por el grupo y también la quinta necesidad es la confianza la predisposición a esperar cosas buenas de la mayoría de la gente esto nos hace ser más adaptables más abiertos más cooperadores y si nos fijamos antes de pasar al último punto si ahora lo vuelvo atrás con las transparencias y decimos esa educación no formal esa educación no formal que se transmite a través del grupo scout dan al adolescente sensación de pertenencia a un grupo por supuesto le dan una comprensión compartida con los demás miembros de su propio grupo scout le incrementa la sensación de control y esto es especialmente importante a lo mejor para alumnos que tienen un fracaso académico o que no están bien adaptados en otros entornos de su vida porque le permite saber que junto con sus compañeros del grupo pueden conseguir objetivos comunes incrementando su situación de eficacia e incrementando su integración social por supuesto yo creo que en la filosofía scout y en la filosofía de muchos ámbitos de educación no formal se fomenta el esfuerzo para superar para la superación personal el desarrollo de capacidades que a lo mejor no son las capacidades habituales en otro entorno y además como se suele realizar en grupos pequeños esa necesidad de singularidad porque si el grupo es muy amplio la sensación de singularidad es menor pero cuando los grupos son pequeños y se puede identificar la aportación de cada uno se fomenta mucho esta percepción de potenciación personal y por supuesto la confianza en la educación no formal y en el grupo scout en particular es fundamental confiar en los en los demás en tus compañeros y en los voluntarios por tanto este ámbito de educación no formal fomenta cubre todas estas necesidades además es añadir algo en relación con lo que se había dicho claro que la educación formal aparte de transmitir conocimiento cada vez más desea transmitir valores se habla de educación de valores pero yo también no tengo la mejor duda que la menor duda de que para transmitir valores lo ideal no es la educación formal sino la educación no formal si me pese la comparación aunque puede ser un poco exagerada en la y hablando de religión pues evidentemente en un colegio en un ámbito de educación formal se puede aprender historia de religión o los principios de una religión o los conocimientos sobre una religión pero no se aprende a ser religioso pues pasa igual con los valores en un ámbito formal si se puede fomentar en parte algunos valores pero donde se ponen en práctica realmente y donde se interiorizan creo que es fundamentalmente y principalmente no digo que no tenga cierta parte también la educación formal pero principalmente eso en los ámbitos de educación no formal pero como digo todas estas cinco necesidades confluyen en una que es la generación de identidad la identidad es el conjunto de características personales y sociales propias de una persona o de un grupo y que le permiten distinguir lo del resto también se puede entender como la concepción que una persona tiene de sí mismo y es esencial como digo para conseguir un adecuado bienestar psicológico y social las funciones de la identidad no creo que haga falta recalcarlo pero fundamentalmente son dos nos permiten tener una imagen positiva de nosotros mismos es decir la autoestima y por otra parte permiten adaptarnos al entorno modificando adaptando la identidad para integrarnos en el medio hablábamos de determinadas investigaciones pues este es un ejemplo de una investigación de una compañera de la Universidad de Barcelona que habla explícitamente de cómo las actividades de ocio serio ayudan a generar la identidad su conclusión es una investigación además con una con una muestra representativa de casi mil jóvenes que demuestran que aquellos que realizan una actividad de ocio serio desarrollan no solo desarrollan antes un proceso de identidad sino que además lo generan de forma distinta lo generan basado más en valores más que en la apariencia y me parece especialmente interesante y por eso he querido incluirlo en esta presentación y si lo pensamos bien no es raro no es raro que la educación nos extraña o no debería extrañarnos que la educación no formal fomente la generación de identidad porque ¿de dónde surge? ¿cómo generamos la identidad? ¿cómo un adolescente que en principio al empezar la adolescencia no sabe muy bien quién es o cómo es o a lo que quiere dedicarse o qué es lo que le diferencia a los demás acaba generando una identidad? ¿cuáles son las fuentes de la identidad de una persona? pues en primer lugar el desempeño de roles cuanto más roles desarrollamos cuanto más actividades diversas desarrollamos más aprendemos sobre nosotros mismos más competencias desarrollamos y más nos sentimos capaces de desarrollar determinadas acciones evidentemente la educación no formal permite desarrollar roles no habituales y desarrollar habilidades y competencias que no son las usuales y por tanto mejora no sólo permite generar identidad sino que además permite generar una identidad más diversa permite generar habilidades diferentes y esto es muy importante porque aquellas personas que tienen una identidad basada en un único rol cuando ese rol por circunstancias de la vida no tienen éxito en ese rol la repercusión negativa que tiene ese fracaso es mucho mayor de las personas que desarrollan distintos roles por tanto no sólo es que permite desempeñar roles distintos sino que además incrementa la diversidad de los roles lo cual va a ser muy importante para la vida futura la segunda la segunda fuente de identidad es la pertenencia a grupos yo creo que no hace falta recalcar mucho ¿no? cuando pertenecemos porque eso es la base de la identidad social de pertenecer a determinados grupos al identificarnos con un grupo interiorizamos la visión que este grupo tiene de la realidad social y esa identidad social proporciona a los miembros valores metas y creencias sobre uno mismo por eso yo decía antes que cuando decía que bueno que a los scouts a veces le da un poco como de reparo ¿no? decir públicamente que son scouts yo no creo que no sea porque no sientan ser scouts yo creo que sí lo sienten lo que creo que a lo mejor es que muchos de ellos piensan que como el grupo en el que están no conoce por ejemplo el grupo de universitarios donde están no conoce la realidad de scouts piensan que puede tener una valoración negativa o que no lo conocen suficientemente o que le van a decir que a lo mejor eso es demasiado infantil y por eso no se atreven a decirlo abiertamente hasta que no se le abre la puerta para decirlo ¿no? por eso yo sí coincido con lo que se ha dicho antes de la necesidad de difundir realmente cuál es el movimiento scout qué función tiene cuáles son sus valores en los que se basa porque creo que en realidad es una gran desconocida por parte de la sociedad en general ¿no? otra fuente de entidad es la comparación social lógicamente nos comparamos con los que somos afines a nosotros muy probablemente los adolescentes se comparan con sus iguales pero claro si están en un ambiente académico en un ambiente formal siempre con los mismos con los mismos compañeros esto les da un tipo de comparación que puede ser positiva que ellos salvan más o menos beneficiados o puede ser negativa pero imaginaros la repercusión que puede tener en una en un adolescente que está en un entorno académico o de educación formal en que la comparación cuando digo a comparación no me refiero solo a méritos académicos sino méritos académicos en cuanto a sociabilidad o en cuanto a amabilidad él se ve peor que el resto del grupo el poder contar con otros grupos donde él sí pueda destacar en otros aspectos o pueda como se ha dicho antes desarrollar determinadas habilidades y pueda poner en valor sus propias competencias comparándolo con los demás eso es otra fuente de identidad esencial y como última fuente de identidad son las reacciones de los demás somos un yo espejo como decía Cully Cully es un sociólogo norteamericano ya no de finales del siglo XIX dice que muchas veces percibimos como somos nosotros mismos por la reacción que tienen los demás ante nosotros como reacciona ¿no? yo sé que soy gracioso contando chistes que no los doy por cierto pero sabría porque si cuento un chiste y la gente se ríe ¿no? pues acabaré diciendo ah pues a lo mejor es que soy gracioso ¿no? obtenemos información de nosotros mismos de las reacciones de los demás y me aclaro la importancia que puede tener por un chaval que se siente menospreciado a lo mejor por un grupo determinado el pertenecer a un grupo de educación no formal en que reciba un feedback positivo en lugar de negativo ¿no? o en el que o en el que se valora en cosas que a lo mejor en su ambiente no se le valora porque a lo mejor tiene mucha resistencia al esfuerzo físico y eso no se valora en el mundo académico ni a lo mejor se lo valora en su casa ¿no? pero a lo mejor cuando está en un grupo de educación se le dice sí, sí, oye qué resistente eres o qué fuerte eres o qué bien haces esto que son habilidades que ya digo normalmente no se desarrollan en otros ámbitos lógicamente eso le da un feedback sobre sí mismo muy importante y le ayuda a formar su identidad bueno esto es lo que quería decir bueno quería concluir quizás antes de dar las gracias de que yo creo que esta educación no formal como la que dan los grupos scout entendida como ocio serio es un elemento esencial para generar para ayudar a muchos adolescentes y especialmente a aquellos que tienen dificultades de integración en su mundo habitual les aporta una herramienta fundamental para generar una identidad propia resiliente además y permanente a lo largo del tiempo que como hemos visto por algunos ejemplos se traslada ¿no? después a a otros entornos como puede ser evidentemente el académico o el labor nada más agradecer de nuevo que me hayáis invitado a participar en este seminario precisamente Fernando gracias Fernando precisamente te iba a preguntar si crees que en el momento que estamos ahora con todo esto del COVID etcétera el tener una identidad más afianzada a través de la pertenencia de estos grupos hace que estos jóvenes tengan una mayor resiliencia para afrontar determinado tipo de situaciones como esta se puedan adaptar a diferentes entornos yo lo iba a unir justo también con el comentario que decía la pediatra anteriormente ¿no? es que es verdad que a veces tenemos anillos muy sobreprotegidos que no se enfrentan a dificultades y y no se tienen que enfrentar por sí mismos a retos yo creo que dentro de la cultura es todo lo contrario ¿no? o sea se trata en hacer un esfuerzo individual y un esfuerzo colectivo para ayudar a pasar situaciones en momentos difíciles ¿no? los difíciles tienes que hacer una marcha a lo mejor cuando está lloviendo a mares o tienes que montar una tienda de campaña bueno que a lo mejor cuesta muchísimo ¿no? y aprender a superar o organizar un evento entre todos lo que supone un esfuerzo que solo tiene su gratificación a largo plazo lógicamente todas estas experiencias que bueno lo puedes saber de cabeza pero experimentar eso y el saber que vale la pena pasar a lo mejor momentos difíciles porque al final si lo vive como un reto se puede superar claro que incrementa esa resiliencia ante momentos de dificultad y también el sentido de grupo porque vemos que uno de los problemas actuales es que claro tú tienes que seguir las medidas sanitarias por el COVID no por ti mismo ¿no? sino por la pertenencia a un grupo ¿no? por no transmitir esa enfermedad a tus pares o incluso a tus familiares pero el haber fomentado esa sensación de grupo claro que ayuda y claro que ayuda creo en estos momentos difíciles porque son competencias digamos que a lo largo de esa educación no formal se desarrollan competencias que son especialmente importantes son importantes siempre pero creo que especialmente importantes en momentos de crisis como el que vivimos actualmente y tú como decano del colegio de la psicología de Madrid Fernando ¿crees que se utiliza habitualmente como herramienta terapéutica la pertenencia como nos contaba Encarna que es médico de pediatría se utiliza se deriva desde los psicólogos a algunos chavales con problemas de sociabilidad etcétera a grupos scouts? Sí suele sí se suele hacer quizás con menos frecuencia que con los adultos el voluntariado que muchas veces es verdad que muchos adultos que tienen problemas se les propone hacer voluntariado quizás con menos frecuencia pero sí sí se suele hacer con a lo mejor no con toda la que debería ¿no? pero sí suele ser habitual Bueno Ana sobre esa pregunta sí que quería destacar que como yo estuve trabajando en el Instituto Aragones de la Juventud y gestionábamos las plazas de los campamentos de verano y de los campos de trabajo nos llamaban muchos trabajadores sociales solicitando plazas para chavales con dificultades o sea que sí que es cierto que hay una prescripción para gente que tiene dificultades de autoestima y de socialización principalmente interesante Fernando por favor pongo dejar de compartir la pantalla porque nos aparece la presentación a ver si volvemos al modo a ver si puedo y me falta un poco de y por qué ahora ya sé por qué de tontería vamos ahí y así damos paso ahora a Alejandra ahora ya está bueno pues muchísimas gracias Fernando no sé si alguno de los ponentes quiere compartir alguna cosa más de la ponencia de Fernando bueno pues vamos con Alejandra Alejandra nos va a centrar su ponencia en la investigación realizada sobre cómo se pueden trabajar las competencias emocionales dentro de la educación no formal así que Alejandra adelante bueno pues nada buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo un momento por favor casi que me voy a poner los auriculares que creo que se escuchan mucho mejor perdona bueno pues es para mí todo un honor estar aquí por todo lo que significa el mundo SCAO que creo que me ha aportado tanto en cuatro áreas que bueno que luego aludiré de forma más más explícita porque se han ido llevando al mundo al mundo vocacional en mi caso que es el universitario en la personal social profesional y en el mundo de las relaciones además bueno pues cuando tienes la suerte de que tus tres hijos vayan entrando poquito a poco en el mundo de los SCAOs junto con el hecho de que somos familia de acogida y que también los niños que van pasando por nuestra casa dentro de la medida de las posibilidades colaboran en actividades de los SCAOs pues digamos que es una transferencia vital de lo que tú sientes que ha sido y que sigue siendo una una fortuna luego claro cuando te vas introduciendo en el mundo de la investigación pues ya hace bastantes años 25 años que llevo en la universidad quieres dotar de ciencia aquello que te viene a la cabeza y que puede ser como un poco más divulgativo o intuiciones que puedes tener que es porque estoy aquí y en gran medida no sería la misma si no hubiese pasado por el mundo de los SCAOs pero aparte de ser estudio de caso aludiendo al mundo de la investigación quieres ir poniendo tu granita de arena haciendo ciencia la verdad que en este sentido sí que es cierto y un poco por algunos comentarios que ha dicho Fernando que nuestro grupo de investigación y también por aludir a Belén que es serrano que también está en dicho grupo el tema de la educación no formal la ha intentado dotar de siempre una pertinencia adecuada además muy marcada por algunos de los doctorandos que han hecho sus tesis o sus trabajos fin de máster en esta línea y a mí la verdad que siempre me emociona cuando viene algún estudiante a decirte que le gustaría hacer un trabajo de investigación en este sentido he de decir y ya comento un poco las dos investigaciones de trabajo que hemos hecho que mis padres decidieron incluirme en los SCAOs no solo porque mis hermanos habían pasado la mayoría de ellos por este mundo sino porque a los seis años se me diagnosticó lo que parecía que era una dislesia y digo parecía porque es verdad que hace tantos años pues los diagnósticos quizá no eran del todo afinados y una de las recomendaciones que le hizo la psicóloga que me atendía fuera del ámbito escolar es que porque no pertenecía a actividades de ocio de tiempo libre que me pudiesen nutrir no solo en mi aprendizaje académico sino también en establecer relaciones con otras personas y bueno he de decir que me ayudo en eso y en muchísimas otras cuestiones bueno yo lo que aquí querría compartir son dos trabajos que yo creo que son recientes muy muy recientes sobre todo el segundo de ellos uno tiene que ver con el portafolio de competencias para el voluntariado que desarrollamos a través de una iniciativa del gobierno Aragón en el que volví a tener otra vez la oportunidad de trabajar estrechamente con Belén Serrano simplemente señalaré las competencias que finalmente decidimos a través de un grupo de expertos y avalado también por muchísimas personas que los diferentes voluntarios que van pasando entre ellos por el mundo SCAO podemos ir desarrollando conforme vamos implementando nuestros programas propuestas que pueden ser campamentos iniciativas que hacemos en los SCAOs que son muy continuos al cabo del año y me parece muy interesante el producto que ahí apareció además que si cualquiera de las personas que nos está escuchando pone portafolio del voluntariado gobierno de Aragón aparece Cebol y ahí puede ir siguiendo el documento del PDF que voy a compartir con vosotros y luego también una investigación muy próxima que se hizo el año pasado junto con mi compañera del grupo de investigación también Ana Rodríguez dirigiendo un trabajo fin de máster a una alumna que fue viendo qué competencias o más bien si se desarrollaban competencias emocionales de alumnado de educación infantil de tres centros de Zaragoza capital que acudían a un centro comercial a que asociaciones en este caso no del mundo es caos pero sí asociaciones que trabajan en temas sobre todo de ciencia divulgativa aplicada a la ciudadanía podían desarrollar con sus escolares mediante herramientas propiamente más de educación no formal entonces ahí hicimos un trabajo muy riguroso de un año con el seguimiento que se pudo realizar y que se cortó debido al tema de la pandemia porque como bien sabemos todos pues todo el tema de presencialidad se tuvo que anular pero sí que es cierto que hubo que hubo un trabajo que me pareció interesante compartir bien voy a ir primero al que os he señalado de qué competencias al final estuvimos trabajando en este portafolio del voluntariado quizá algunas de las personas presentes supongo que se está viendo bien ¿verdad? ahora ya se ve vale genial gracias bien pues a través de Aragón gobierno abierto de este trabajo que estuvimos haciendo de forma intensa un grupo de expertos entre los que estaba una persona representante de SCAOS de Aragón y también otras asociaciones de voluntariado también del mundo de la empresa del asociacionismo en otros sentidos pues llegamos a decidir después de casi un año de reflexión al respecto que estas son las competencias que vamos pudiendo ir elaborando en diferentes áreas del voluntariado son estas 11 competencias que veis aquí y que se pueden aunar en cuatro grandes ámbitos el de desarrollo personal el desarrollo profesional desarrollo social y desarrollo en las interacciones sociales con las otras personas bien ahí podéis ver todo lo que tiene que ver con un crecimiento personal es cierto que aquí ha aparecido como nos acaba marcando muchísimo todo nuestro trabajo como voluntariados en nuestro progreso como personas más íntegras más tolerantes más sensibles y todo ello hace que muchas veces yo en mi caso como o cuando en ocasiones tengo que contar con alguien para alguna investigación digas esta persona se nota que ha pasado por algún espacio de voluntariado porque sí que ves esa fortaleza en ella también el tema de la inteligencia emocional entendida como esa capacidad de autoconferir nuestras propias emociones y también conocer las propias emociones que tienen que tienen los demás la competencia de iniciativa y emprendimiento es verdad que además las investigaciones lo avalan también todo el proyecto CHIRS de los todas las las investigaciones en las que nos fuimos basando también para hacer este este trabajo que son personas bueno pues que tienen ganas de llevar a buen término una iniciativa de emprendimiento una iniciativa que puede ser de tipo creativo comunicación también se desarrolla de una manera llamativa comportarse de una manera eficaz afectiva y adecuada a la hora de poder hablar o bien escribir y comunicar a los demás pues cualquier aspecto que sea ya desde el punto de vista personal profesional social o también relacional saber trabajar en equipo esto es algo que la verdad que tanto el grupo de expertos lo tuvimos muy claro de hecho muchas veces cuando sale en mi docencia gente que está mis clases gente que está en actividades de tiempo libre te acaban comentando ¿no? que bueno que desarrollan mucho el trabajo en equipo y luego eso lo llevan al terreno en este caso de la universidad posiblemente cuando son profesionales en cualquier ámbito va a ser para ellos mucho más fácil el poder hacerlo también la resolución de conflictos Fernando lo ha comentado hace un momento en el mundo scout yo me acuerdo desde pequeñita que aparecían momentos muy críticos desde que se te caía la tienda de campaña que caía una gran lluvia y a donde tenías que acudir cuando eras también monitor bueno pues situaciones un poco también delicadas en algunos momentos y esto hace que luego cuando lo tengas que llevar a otros terrenos es más fácil poder hacer esa transferencia de lo que ha ocurrido pues en el mundo en este caso los scouts compromiso social también fue algo que vimos claramente yo siempre he dicho que aun cuando no he estado muy ligada al mundo de los scouts aunque soy scout y que me siento scout de corazón y de cerebro algo se ha notado en mi compromiso social he intentado tener un posicionamiento en otro tipo de asociaciones en el mundo de la política en el mundo del compromiso con la mejor sociedad y creo que somos en parte familia de acogida porque ahí no lo conocí por ejemplo mi marido también había estado en scouts en Valencia y esto nos unió y casi todas las iniciativas que a nivel familiar llevamos vienen muy marcadas por esta idea que ha dicho Jorge también deja el mundo un poquito mejor de lo que te lo encontraste bueno me emociono casi al decirlo porque porque es verdad porque cuando además investigas algo que te lo crees tanto y que lo has vivido y que además las investigaciones poco a poco van dando datos al respecto pues la verdad que son pequeñas satisfacciones que te acaba dando que te acaba dando la vida también es verdad que desarrollas la competencia de apertura de inclusión y de diversidad claro el mundo scout y el mundo general del tiempo hace que que estés fuera de tu grupo burbuja ahora que se escucha tanto te acabas uniendo con niños con niñas con adolescentes con personas que acaban viniendo de otros centros educativos y que aún te hacen vivir esta diversidad e inclusión de una manera mucho más de una manera muy natural y esto bueno pues vemos también que es algo que enriquece toda la capacidad de innovación de transformar de esa necesidad cuántas veces he constatado en mis clases que cuando he pedido colaboración para cualquier iniciativa que lanzo en mi docencia que son que intento que sean bastantes pues mucha gente que levanta la mano ha pasado por el mundo libre del asociacionismo del voluntariado y bueno les es más fácil el lanzarse a propuestas diferentes también se aprende la competencia de organización y planificación por eso bueno pues yo creo que también es muy importante y aquí se ha comentado en muchos ámbitos profesionales no solo desde el punto de vista del humanismo o lo social sino desde las ingenierías las empresas otras macro áreas de conocimiento se valora de manera muy significativa a una persona que ha podido organizar un campamento como se ha dicho aquí y luego puede ser capaz de organizar un proyecto de emprendimiento o de cualquier otro tipo y el aprendizaje funcional bueno el aprendizaje funcional quisimos denominar esta competencia como como que ver con que son personas que son capaces de aplicar todo eso que han vivido en el voluntariado en su vida profesional que que esto bueno pues también nos parecía importante que que destacan este este bueno quería quería comentar esto porque la verdad que fue un trabajo realmente bueno pues muy muy bonito e interesante yo creo que nos enriquecimos muchísimo y se valoró de una manera positiva en la plataforma que os he dicho pues cualquier voluntario puede ir señalando su portafolio de del voluntario a través de de este portal el otro trabajo que que quería señalar en el que además en este caso también la alumna que lo estaba haciendo Andrea Pérez acudió a Belén a Belén Serrano le dije perdón una gran experta en temas de educación no formal pues para que se pudiese nutrir un poquito más también sobre lo que ella quería lo que quería investigar voy a poner también la presentación perdonad un momentito que aquí en este caso va en otra parte de acuerdo vale pues aquí con la podéis ver ¿verdad? ¿la veis? sí 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 gracias vale gracias bueno pues aquí con permiso de Andrea Pérez que ha sido la alumna del máster en investigación y de aprendizaje a lo largo de la vida que además tengo bueno pues la de coordinar y aprender muchísimo a través de de los estudiantes ella en este caso era una alumna que había vivido en su en su propia piel el poder haber realizado actividades como monitora en tiempo libre y quería constatar lo mismo que estamos diciendo aquí cómo era posible que que esta educación no formal pudiese calar en este sentido en educación infantil entendiendo educación infantil como de tres a seis años no la primera etapa de educación infantil cero tres que también sería muy interesante por cierto si ya hay poco hecho en edad infantil la verdad que de cero a tres años casi no lo hay y podría ser también algo algo interesante bien este trabajo desarrollo bueno hemos desarrollado varios aspectos a nivel teórico hemos ido aludiendo a temas de inteligencia emocional educación no formal inteligencia emocional en educación no emocional y también cómo es el desarrollo evolutivo de los niños durante la primera infancia luego para poder hacer el estudio empírico tomamos una muestra de tres centros educativos de Zaragoza como ya ha dicho anteriormente y toda la investigación que realizamos para poder ir viendo los datos fue de tipo cualitativa también es verdad que vimos que en este sentido era la más propicia más que pasar a un tipo de cuestionario de índole o de tipo cuantitativo queríamos conocer más de una manera descriptiva que estaba ocurriendo no me voy a detener muchísimo pero sí que es cierto que ha sido muy interesante como podéis ver aquí en este trabajo que hemos hecho conjuntamente mis dos compañeras y yo mis dos compañeras también me refiero en este caso a Andrea la alumna y Ana Rodríguez bueno pues todo lo que era el marco de la inteligencia desde investigaciones que aluden a cómo se inició a entender la inteligencia de estricto hasta ahora la inteligencia múltiple de Gardner que para todos imagino que es muy conocida en el que justamente Gardner lo que destaca es la importancia de esa inteligencia emocional esta inteligencia social como claves e incluso en la última inteligencia múltiple que está trabajando Gardner la inteligencia espiritual algunas de las investigaciones que está sacando está recurriendo ámbitos de educación de ocio de tiempo de ocio libre para poder ir haciendo sus diferentes muestreos en cuanto a la emoción bueno pues en este trabajo tan intenso que bueno que tenemos la intención de publicarlo por lo que se ha dicho anteriormente ya desde la primera ponente la compañera Elena que es importante que divulguemos esto para darle esta dotación científica a lo que estamos haciendo pues desde antecedentes de Darwin James Lenz y luego las teorías principales de la emoción como ahí he señalado desde la neurofisiológica desde la evolución y el cognitivismo bien en cuanto a inteligencia emocional también hemos ido viendo como hay diferentes modelos de inteligencia emocional desde el modelo de habilidades modelos mixtos y otros tipos de modelos y un poco a colación por el tema que estamos abordando que es cierto que autores de referencia tanto nacionales como pueden ser Fernández Berrocal que es un estupendo investigador de España como Goleman muchas de las muestras que recogen o bien son en ámbitos de educación reglada educación formal o en el ámbito empresarial es decir que no hay mucho y es algo que nos ha costado bastante para poder desarrollar ese trabajo de investigación que aluda a la inteligencia emocional con muestra recogida en educación o formal la mayoría de instrumentos que se utilizan son pruebas de autoinforme observación pruebas de ejecución es decir pruebas que en este momento los propios niños niñas o adolescentes o personas que estén en la muestra tienen que ir realizando en cuanto al tema de la inteligencia emocional constatándola y vinculándola con la educación no formal bueno pues ahí aparece claramente la idea no existen muchos estudios sobre este impacto y esto es algo que es un arma de doble filo en el sentido de que cuando te lanzas a hacer un trabajo de este tipo dices me paro porque no voy a hacer demasiado no puedo constatarlo a nivel epistemológico con demasiado aval científico pero sí que puede ser algo innovador y que empiece a poner granito de arena para seguir investigando en este sentido así que finalmente decidimos trabajar las tres en esta línea por lo significativo que se veía y porque justamente otro de nuestros pilares muy importantes del marco teórico que estuvimos haciendo en la investigación fue el hecho de que si vamos al desarrollo de los niños durante la primera infancia desde los sistemas de comunicación el conocimiento de sí mismos que es tan importante con la autoestima el autoconcepto todos estos aspectos de comportamientos adaptativos la educación no formal puede poner muchísimo bien de esta manera os comento brevemente cuál fue el procedimiento Andrea acudió en este caso se desarrollaba un espacio que ofrecía un centro un centro comercial de aquí de Zaragoza para poder desarrollar actividades que tuviesen que ver con el desarrollo de los niños de tres a seis años hacían actividades más de tipo científico y divulgativo para esta edad y luego también se nos dio la posibilidad porque bueno pues en este caso yo conocí a las personas que lo estaban organizando de hacer otro tipo de actividades fueron estos fueron alumnos de estos tres centros que aparecen aquí de Zaragoza Capital Maricurí Británico y el río Ebro y en total fueron 89 estudiantes niños pequeñitos los que bueno alumnos y alumnas los que participaron y cuatro docentes los que también en un momento dado más entrevistamos porque nos parecía pertinente bien os comento simplemente cuál fue nuestra investigación cualitativa y es que hicimos grabaciones ay perdonad no sé si lo he comentado antes disculpad bueno luego lo digo hicimos la forma de recogida de datos disculpad fue a través de entrevistas a los cuatro docentes que acompañaban a los niños dentro de tiempo libre grabaciones de las actividades que hacían los niños ahí porque de esta manera hacíamos observación no participante no estaba realizando la actividad sino que era una observación no participante ajena o sea observaba la burbuja de lo que estaba ocurriendo y también un diario de campo de esta manera triangulamos los datos que esto es muy importante de cara a dotarle de esta faceta científica y luego también porque teníamos muchísima más información de lo que estaba sucediendo es decir entrevistas a los docentes grabaciones de los propios niños que estaban haciendo estas actividades de tiempo libre y también el diario de campo de Andrea que iba recogiendo lo que ella observaba y que tenía que ver con el desarrollo emocional las actividades en concreto que finalmente pudimos hacer porque como ya he comentado en marzo tuvimos que paralizarlo fueron la lectura de cuentos de historias vinculadas con la educación socioemocional que se leía a los niños a la vez pues como me imagino que igual conocéis alguno de vosotros el pez arcoiris que es un libro que bueno pues trata el tema del desarrollo emocional y de la inclusión de una manera muy adecuada y luego también estuvimos trabajando a través de un árbol que elaboraron los niños las fortalezas personales que Seligman que es un referente en psicología positiva propone entonces los niños en el caso de los cuentacuentos sobre todo leían y iban expresando las emociones que ellos iban las fortalezas personales de Seligman fortalezas ellos sentían que tenían bien como ya ya he comentado todo sucedía de una manera natural lo hacían las personas que estaban ahí encargadas de hacer la actividad y en este caso Andrea iba haciendo todos los registros de campo al finalizar todas las actividades efectuaba un tipo de entrevista semiestructurada a los cuatro docentes para que ellos les comentasen qué tipo de competencias emocionales veían que los niños habían ido desarrollando y luego también el diario de campo para contrastar los tres referentes de investigación que teníamos bien con toda con todos estos datos que podemos ir consiguiendo fuimos haciendo un registro de toda la información y un análisis de la misma de acuerdo en las sesiones de observación sobre todo fuimos valorando cuatro categorías importantes como era la actitud del alumnado como era la participación del docente como era el desarrollo emocional y como ellos aludían a aspectos de que se conocían aspectos sobre sí mismos y luego en cuanto a las entrevistas fuimos efectuando luego esa categorización de las entrevistas transcritas y creando categorías a posteriori que fueron cuatro en concreto posición ante la inteligencia emocional posición ante la educación no formal experiencia y temas de opinión bien ya para ir finalizando porque igual también tiempo disculpad en ello si es así bueno queramos señalar que a pesar de que hay escasa literatura sobre esta cuestión sobre el vínculo entre la inteligencia emocional y la educación no formal vimos que tanto los docentes como el cuaderno de campo en este caso que iba efectuando la propia la propia investigadora y luego las observaciones que fuimos realizando se veía que había numerosos beneficios en cuanto a su desarrollo emocional quisimos y esto es una limitación poder realizar algún tipo de entrevista con las familias o recoger datos sobre los padres y madres o el entorno en el que estuviesen para ver si ellos estaban viendo un impacto diferente al estar en un ámbito que era de educación no formal pero bueno no fue posible y sí que es cierto que creo que un aspecto muy interesante y muy propicio es que digamos que el grupo que organiza este tipo de actividades de tiempo libre en el ámbito de esta divulgación científica quiere volver a contar con nosotros para que cuando se puedan lanzar estas actividades de tiempo libre poder seguir haciendo esta investigación porque a ellos les interesa mucho ver como todo lo que se está haciendo pues acaba constatando o no las que ellos quieren conseguir de hecho a pesar de las limitaciones que cualquier tipo de investigación tiene de literatura de que las sesiones de observación podían haber sido más intensas más grabaciones más entrevistas nuestra idea y lo que hemos podido ya hablar con ellos es que se puede aplicar el programa de Aulas Felices que es un programa que ha elaborado además un compañero de aquí a Aragón y que tiene un aval científico ya muy importante y que se puede aplicar no solo en ámbitos de educación reglada que es como normalmente se hace sino también en estos contextos y que se pueda instalar en algunos centros educativos como estos u otros actividades extracolares más propiamente dichas de inteligencia emocional bueno como en todo trabajo de investigación bueno pues hicimos este recorrido así que como ya he constatado lo que más nos costó fue encontrar estas referencias ya científicas de algo que estábamos nosotras nosotras investigando y bueno por mi parte pues por mi parte nada más muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas comentarios sugerencias lo que queráis gracias en función de lo que has dicho Alejandra si podría haber a lo mejor una posible vía de investigación en el tema de la educación emocional investigarla dentro por ejemplo de los grupos SCAOS antes que hablaban de cómo hacer transferencia de conocimiento y de investigación eso podría ser un posible ámbito de investigación super centrado solo en la parte de educación emocional que es la que ahora está tan tan en boga sí hombre podría serla sí ¿por qué no? yo la verdad que no me gustaría que solo si investigas no digo por la pregunta porque fuese un tema de moda o en boga ahora parece que bueno ya desde hace unos años que se escucha sino porque realmente todas las o muchas investigaciones que se hacen en este sentido avalan la importancia que tiene a nivel profesional social este aspecto cuando claro realmente hay investigaciones de rigor que bueno que lo constate que las hay y luego también veo transferencia de conocimiento entre la educación no formal y la educación formal es decir que las capacidades que se adquieren dentro de la educación no formal se aplican a esto de aulas felices que estabas hablando a la educación formal si claro realmente esto también bueno sería argis es que no me sale el nombre igual se acuerda Belén el creador perdona Ricardo eso Ricardo que no recordaba si que ya hablamos con él para ver cómo se podría aplicar este programa y bueno su grupo de investigación y él sumamente receptivos a que se haga porque lo que les interesa es que se pueda aplicar a cuantos más contextos mejor es cierto que Ricardo y la mayoría de su grupo de trabajo son maestros y maestras que lo están haciendo en sus centros educativos pero que ven perfectamente transferible a actividades pues no sé como mi hija Mediana ha hecho este fin de semana en los escausos en el parque de Zaragoza porque no aplicar alguna de las propuestas que el programa de Aulas Felices hace pues en un ámbito de educación no formal sí sí el tema es cómo recoger datos porque bueno y avalarlos registrarlos bien porque cuesta claro nosotros pues para cualquier tipo de investigación de este tipo claro pedir los permisos todo el tema de ética porque tuvimos que por el CEICA que es el centro de ética de aquí de Aragón tener permiso para hacerlo porque aunque no aquí no he compartido ninguna foto ni ningún vídeo pero claro hay que hacerlo hay que visualizarlo hay que hacer un registro de observación cuaderno de campo quizá puede ser lo que menos cuesta entre comillas porque lo va haciendo la propia investigadora pero luego todas las entrevistas que hace es que dice son cuatro que fueron bueno bastante intensas que se graban se transcriben se van haciendo su categorización tienes que hacer y queríamos hacer vamos queríamos hacer muchísimo más luego bueno es un tipo de investigación cualitativa yo no me inclino ni por la cuantín ni por la cualí soy más desde un enfoque integrador y creo que depende un poco del objetivo o del propio contexto de la investigación optas por una u otra pero sí que es cierto que por ejemplo a la hora a veces de publicar este tipo de investigaciones cuesta un poquito más en revistas de impacto que es algo que ha mencionado también Q1 pues sí muchos de los que estamos aquí pues hemos ido a ellos también por nuestro contexto de acreditaciones etcétera pero sí que es cierto que a veces cuesta más el poderlo hacer y esto bueno es pues una realidad también que hay que tener en cuenta no digo que sea imposible ni que lo más importante sea publicar en revistas de super impacto pero sí que bueno es algo que que es importante conocerlo y que a veces alumnado que vienen con la intención de publicar o de hacer carrera docente universitaria bueno pues creo que desde la honestidad hay que transmitirlo hay un comentario en el chat que dice en Euskadi las principales redes y organizaciones de la educación en el tiempo libre cooperamos juntas en Asitaldi Sarea Red para avanzar en estas cuestiones bueno pues ahí queda dicho y también nos han escrito antes en referencia más a la parte investigadora desde exploradores de Madrid nos han dicho a ver un poquito más adelante muchas a ver esperar dicen que ellos han organizado jornadas en colaboración con facultades de Cádiz Granada y la computación sobre educación no formal y escultismo se valoraban con créditos al alumnado y han sido de gran éxito como fórmula de divulgación de nuestra aportación a la sociedad se debería retomar esta fórmula en este caso hay que decir Elena ya creo que no está pero que también ha hecho la conviviración de créditos de esta webinar así que bueno por ahí ya hemos empezado ese camino no sé si tenéis alguna cuestión los ponentes respecto a la ponencia de Alejandra bueno pues vamos con Belén muchas gracias Alejandra a vosotros un placer gracias y Belén nos va a hablar de bueno es la autora de un libro de lo que meto mi mochila que habla de su investigación sobre educación no formal y en su ponencia nos va a hablar de las capacitaciones y el aprendizaje que se dan en los campamentos entonces bueno los campamentos Scouts en este caso ha hecho su investigación su doctorado así que bueno adelante Belén con tu ponencia muchas gracias voy a intentar compartir rápidamente la pantalla y mientras tanto sobre todo pues eso agradecer a vuestra entidad de Scouts de España creo que ya ya lo estáis viendo ¿sí Ana? sí 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 vale perfecto pues agradecer la oportunidad de estar aquí en este webinar que me encanta principalmente porque se integra y crea sinergias con mi experiencia personal en primer lugar y con los objetivos marcados en mi investigación en los últimos años traigo aquí lo que meto en mi mochila y el poder de un campamento de verano como subtítulo y en este formato voy a intentar en esta presentación de 20 minutos comentar aspectos diseñados de esta manera este poder de campamentos de verano ya me venía a mí a la mente con una frase del fundador del movimiento Scout de Robert Baden Powell ya a finales del siglo XIX principios del XX en el que nos decía que una semana de vida en el campo vale más que seis meses de enseñanza en una sala de reuniones entonces yo con esta frase de forma muy humilde lo que pretendía era y muy humilde digo y voy a decir aquí una cosa un poco a lo mejor heavy pero yo lo que quería era crear datos cuantitativos o crear datos entre comillas PISA de la educación no formal por lo que decía un poco Alejandra también pues por ese impacto por esa visibilidad por esa pues porque parece que lo que no se cuantifica no existe vale entonces bueno retomando esta frase y siguiendo con mi motivación mi motivación y mi experiencia personal parte de mi familia lógicamente y a partir de los 18 años hago el curso de monitora de tiempo libre como yo creo que todos los que estemos aquí conectados ahora mismo o gran parte y a partir de ahí empieza pues para mí un recorrido sobre muchas organizaciones que mezclan tanto lo laboral como la experiencia no formal y lo académico o sea al final es una integración de un montón de factores y tengo la oportunidad también de desarrollarlo en países como Irlanda del Norte en pleno conflicto en ese momento también en Estados Unidos en el estado de Vermont y también en cooperación al desarrollo en Bolivia y allí en cada ciudad en la que yo me integro pues bueno tengo mi experiencia de voluntariado o educación no formal sobre todo del ocio y tiempo libre y otras áreas aquí no aparece el logo de Scouts es una pena sin embargo estoy casada con uno de ellos entonces si eso me avala para estar aquí pues bueno en concreto es un director de campamentos del grupo Cachimaya de Scouts de Aragón entonces en nuestra familia los debates de educación no formal también están asegurados a nivel a nivel laboral he podido compatibilizar mi trabajo de psicóloga y siempre me daban las tareas de coordinación del voluntariado entonces he podido coordinar voluntariado con destinatarios variados porque he trabajado en salud mental también con personas con parálisis cerebral y posteriormente la experiencia que me ha llevado a lo que os estoy contando es que estuve 12 años gestionando los programas para jóvenes en el Instituto Aragones de la Juventud entonces aquí encontré una perspectiva de gestionar programas en torno a la prevención de conductas problemáticas era todo prevenir hacer programas para prevenir la conducta violenta para prevenir los trastornos de la alimentación para prevenir las conductas adictivas etcétera era todo prevención sin embargo yo me enamoré de otra perspectiva esa perspectiva empezaba en el año 1993 cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a plantear que podíamos de forma integral promocionar la salud de todas las personas con 10 habilidades para la vida diaria pero también en el ámbito médico y biológico se hablaba de la salud que venía a ser un poco algo similar y a la vez la psicología positiva y el desarrollo positivo adolescente nos decía que había una forma de promocionar la salud a través de en España está validado este modelo por el doctor Oliva que son 27 activos de desarrollo positivo adolescente es decir si tenemos estos 27 activos parece que nos podemos nos podemos adaptar a todo lo que nos ocurre en la vida somos más resilientes y tenemos más fuerza para continuar entonces me parecía que era un modelo integral que no hacía falta ir a la prevención de forma parcelada de diferentes sino que con este modelo integral podíamos tener mucho más yo os digo que este modelo está valida en el año 2011 y yo me centré en uno de los pétalos de esta flor que estaba relacionado con los valores con el área moral por eso que la gente mayor siempre dice es que hay una crisis de valores ¿dónde podemos enseñar esto a los jóvenes los jóvenes están fatal? etcétera yo decía vamos a ver qué pasa aquí a ver si es verdad o no y también Alfredo Oliva y su equipo también siguiendo este modelo habían validado un instrumento con lo cual yo lo pude utilizar para hacer un estudio este estudio como decía Alejandra yo como era una creyente de la metodología cualitativa porque yo era observadora participante porque me lo creía y estaba había estado participando en un montón de lo que quería era crear esa integración con la metodología cuantitativa y aquí tengo que agradecer a mi director de tesis Santos Orejudo que fue el que me inició en todas estas áreas y en concreto a la facultad de educación de la Universidad de Zaragoza cuando se empieza una investigación lógicamente hay que bucear por todas las referencias nacionales e internacionales y yo en España encontré muy poquitas como han comentado los otros compañeros pero sí que hay muchas investigaciones súper interesantes sobre campamentos en el aquí he hecho como una especie de infograma en el que bueno pues he visto todos los como todas las características que tienen que tener los buenos programas todas las temáticas que se han trabajado aprendiendo las cosas más inimaginables que os podéis meter en la cabeza ahora mismo y también muchos destinatarios diferentes ¿vale? nosotros conocemos un tipo de campamentos pero es que hay campamentos de muchas temáticas con monitores jóvenes monitores mayores con una integración de bueno de diferentes metodologías entonces hay investigación debería haber más lógicamente pero en España yo creo que es una asignatura pendiente yo tuve la suerte de finalmente tener 573 participantes la idea era tener muchos más pero la dificultad de trabajar en el campo es que muchos cuestionarios o no te llegan o te llegan con barro o te llegan sin poder son ilegibles porque el bolígrafo que han utilizado se ha juntado con la piedra y al final no se ha podido entonces bueno esa es la dificultad también de tener una buena investigación en el campo ha comentado Ana que había investigado grupos scouts y es cierto pero también había investigado campamentos de Inca también campos de trabajo que hay en toda España y también a nivel internacional y luego había utilizado como grupo control una fundación que hay en Zaragoza que es la fundación Piquer que tiene una actividad en verano de refuerzo educativo entonces en conjunto lo bueno que tenía esta muestra es que son todo actividades con pernocta que tienen de 12 a 15 días de duración es decir tenemos a los jóvenes 100% nuestros desde que llegan hasta que se van no tienen ninguna variable extraña que les pueda afectar por eso para este tipo de investigación era muy importante y agradecer también al Instituto de la Juventud por la cesión de los datos de participantes anónimos que eso para el que investiga es esencial no voy a contar todos los datos porque es muy aburrido pero sí que voy a de cada diapositiva voy a recalcar aspectos relevantes por ejemplo el nivel educativo cuando lo medimos vimos que la mayor parte de los chavales eran de la ESO y de bachillerato pero no había participación de gente que estaba en ciclos formativos ni en PCPIs que son los cualificación básica inicial en nuestros 573 que me pareció como muy relevante eso ya sería objeto de debate por otro lado el nivel socioeconómico que encontramos que esto sí que cuadra un poco con el tipo de sociedad que tenemos verbalizado por los propios participantes en más del 80% es un nivel socioeconómico medio pero también teníamos participantes de nivel bajo y alto que también tuvieron sus estudios aparte pero no tenemos ahora tiempo para profundizar con esta mochila y con esta comparación con Dora Exploradora yo lo que quería hacer ver es que los jóvenes lo que necesitan es llenar su mochila de las herramientas necesarias para conseguir sus retos y también vemos ahí el mapa de Dora que es tan importante también es muy importante para los scouts y la mochila también por cierto entonces me parecía un simil muy interesante y por eso luego lo utilicé también para el título de la publicación como he dicho antes me interesa cómo llegan y cómo se van porque si no sabemos cómo llegan cómo podemos saber si realmente hemos aprendido entonces para ver cómo son cómo llegan también me centré en cosas de interés del mundo del asociacionismo pero sobre todo del mundo scout porque vemos que el 89% de los jóvenes que participan en esta muestra el 89% de los scouts están asociados hay otros que a lo mejor han venido por primera vez que todavía no están asociados porque es cierto que el campamento es el colofón de la trayectoria del asociacionismo de todo el año pero si vemos ahí los campos de trabajo del IAG los jóvenes que participan no están todos asociados hay un 20% pero en general en nuestro país el porcentaje de jóvenes asociados podríamos decir que está llegando al 10% entonces ese papel en los scouts es muy esencial por otro lado también hay desde hace años hay una una iniciativa interesante de que la mayor parte de los chavales en verano se integren en campamentos de verano o actividades similares en el caso de los scouts el 96% ya había participado anteriormente sin embargo nos vamos a nuestro grupo control y solamente era un 44% que estamos viendo ahí que los los chavales que inician su trayectoria en los campamentos de scouts continúan durante muchos años este aprendizaje y por otro lado también es curioso ver si los padres pertenecen también a alguna asociación y en el caso de los scouts más del 50% también pertenecen con lo cual no solo es el joven sino que es toda su familia la que está implicada ¿por qué es importante esto? porque vemos que los jóvenes que hemos dicho que era un dato muy relevante que ya estaban asociados parten con un nivel de valores sociales y de valores personales más alto es decir están más comprometidos ya con la sociedad y son más íntegros es decir son más coherentes con aquello que piensan que hacen en su vida estamos viendo una muestra que es bastante peculiar porque es como de un nivel alto en valores y lo mismo ocurre con los que participan en campamento de repetida destacan en justicia e igualdad y volvemos otra vez a ver la integridad también es curioso ver las diferencias de sexo porque las mujeres parten ya con niveles más altos en valores aquí habría otro debate porque aquí podríamos empezar a ver si son diferencias biológicas diferencias culturales y podríamos ver dónde se encuentran dónde se aprende todo esto eso sería un poco algunas pinceladas de cómo llegan es importante saber en esta metodología cualitativa yo lo que hice en este caso concreto hablar con Ángel López que era el presidente de Skaus as de que es el que me facilitó todo con mil amores y él consideraba que la metodología y las actividades eran la esencia del aprendizaje en los grupos Skaus y a la vez lo que hicimos fue con él valorar de forma pormenorizada cuáles eran esas características importantes de cómo está organizado un campamento Skaus todas ellas referenciadas también con toda la bibliografía que habíamos encontrado pues si es un plan estructurados y los objetivos están educativos están marcados desde el principio si hay un establecimiento de normas que se explican desde el momento número uno del campamento y se comentan de forma participativa con todos los participantes y todos saben lo que tienen que hacer en cada momento y etcétera etcétera hay una metodología muy clara que está escrita además y que además sé que hace hace poquitos años también se crearon unos materiales muy interesantes y que es un poco la esencia que luego va a hacer también que el aprendizaje sea bueno aquí vemos los resultados la línea azul es el principio y la línea naranja es el final entonces después de 15 días intensivos de una experiencia de un campamento o un campo de trabajo una actividad no reglada hay una mejora hay una mejora sí o sí de valores sociales y personales y el dato más espectacular se produce en responsabilidad aquí si todos pensáis en el método de trabajo en el que se reparten roles en el que se dan papeles a los chavales para que sean los encargados de liderar actividades en el momento en que se detecta que alguien tiene un talento se le da la oportunidad y es también un poco lo que decía en otra diapositiva que es la primera experiencia de la autonomía de muchos chicos que salen de sus casas y así pueden salir de sus padres porque lo que había también en el chat que algunos están muy sobreprotegidos entonces es la primera vez para decir quién soy qué puedo aportar cómo me llamo cómo me relaciono y buscando también como decía Fernando Chacón buscando esa identidad que tanto necesito sobre todo en la época adolescente en concreto tengo aquí la referencia de las mejoras del grupo Scout en valores sociales y lo más significativo diferencias significativas de forma estadística se produce en compromiso social del que ya venían con un gran compromiso social pues se acrecienta en estos 15 días y prosocialidad entendida como conducta de ayuda esa vocación de servicio que siempre se repite en valores personales lo más significativo que ha salido también en otros grupos porque las metodologías los programas seleccionados lógicamente son programas de calidad pero la responsabilidad es brutal esa autonomía y ese yo soy importante porque me han encargado alguna tarea para todo ese aprendizaje y por otro lado los valores individualistas que también en algún momento se le pueden llamar contravalores porque no son tan buenos como los otros pues también en el caso de los escados disminuyen disminuye el hedonismo y disminuye el reconocimiento social hemos dicho que el sexo era importante porque las chicas ya partían con valores superiores pero cuando termina el campamento también continúan aprendiendo de forma superior ¿vale? o sea que ¿por qué? me imagino que Fernando sabrá mucho más de esto los que estén en la universidad como profesores explicando estas características evolutivas ¿no? pues vemos como el papel de la mujer también en estos valores también supera al de los chicos sobre el tema de la edad que no he comentado nada la media de edad estaba en 15,56 años y me gusta ver como el aprendizaje más alto se produce en los 16-17 años porque las referencias que yo había encontrado todo lo que había leído decían que lo más importante o sea el momento más importante para hablar de todo esto con los chavales es cuando se acercan a los 18 años o sea la media de edad son los 18 porque es cuando más cognitivamente están más preparados porque tienen la capacidad de pensamiento abstracto porque tienen capacidad de empatía porque son capaces de comprender esa globalización y ese mundo o sea cuando son pequeños que tienen dos o tres años y les decimos que compartan es que no son capaces ni de entenderlo pero ya cuando llegamos a casi los 18 años pues se produce ahí un momento un hito que es el perfecto para poder trabajar estos temas en cuanto a valores personales y esa responsabilidad pues los chavales de 12-13 años que son como esponjas tienen una plasticidad cerebral impresionante pues también están muy preparados para aprender y ahí se ve también pues una eso una edad interesante decíamos antes que es muy curioso ver como más del 50% de los jóvenes escouts tienen a sus padres implicados pues también se detecta que esas familias que van a una y que están también implicadas también mejoran más su aprendizaje vale entonces pues eso al final es esa coherencia esa integración que te produce esos objetivos familiares pues se ven impregnados en ese aprendizaje del joven también y además los que entendéis de estadística el tamaño del efecto pues es un tamaño del efecto medio pero yo creo que es bastante relevante por lo tanto de forma como decía antes de forma muy humilde de forma muy la muestra es de 573 pero hemos hablado los datos reales de los chicos scouts son 82 con lo cual hay que pues hay que valorar todo esto en su justa medida pero sí que en el perfil previo vemos ya que aparecen jóvenes con perfiles positivos valores participativos y académicos que en el grupo general en el grupo total se ve una evolución positiva de aprendizaje y hay unas mejoras más destacadas en algunos aspectos concretos que son interesantes para debatir para saber más sobre pues para el que esté interesado en saber más aparte de las preguntas que me podéis hacer mi tesis se entera está en abierto desde el año 2018 y se puede buscar en la universidad de Zaragoza en el repositorio Zaguán se llama es muy aburrida lógicamente entonces por eso cuando decíais cómo se puede difundir la educación no formal el objetivo de mi libro lo que meto en mi mochila que a través de estos nueve capítulos lo que pretende precisamente es eso difundir el valor de la educación no formal en este caso desde mi perspectiva de psicóloga porque yo le veía le veo mucha mucha importancia pues a la psicología positiva a la psicología evolutiva y a la psicología de grupos con toda la dinámica grupal y toda la metodología de juego que hay detrás de estas actividades que es muy buena entonces lo que he intentado hacer en la publicación también es hacerla de forma participativa con preguntas con experiencias con anécdotas para poder ser trabajada con los propios chavales o con los padres etcétera ese realmente era el objetivo y me he inventado un decálogo ad hoc de la educación no formal en el que hago hincapié principalmente en la primera parte que es llenar tu mochila personal depende de ti es decir no esperemos que los padres o las instituciones o los poderes públicos nos digan que tenemos que hacer sino que es una toma de decisiones personal porque creemos que merece la pena ¿vale? y ya para terminar dejaros mi contacto y invitaros a que si tenéis más dudas posteriormente pues tenéis ahí mi correo electrónico y el twitter y todas las redes que queráis para contactar conmigo y eso encantada de participar y Belén los que puedan estar interesados en el libro como porque bueno puede hacer un resumen interesante y además tiene mucha parte de investigación y de datos que pueden interesar cómo se pueden hacer con el libro o se ponen en contacto contigo o cómo sería pues a ver la editorial es la librería certeza que es de Zaragoza entonces el director de la editorial siempre ha dicho que me manden un correo electrónico que yo se lo envío claro el envío pues era envío por correos normal y también se venden todas las librerías porque ahora las librerías como la distribución es muy cara lo que hacen normalmente es lo buscan por internet y contactan si la librería contacta con la editorial certeza y se lo hace llegar con lo cual cualquier librería o contactar con la con certeza y si me contactan conmigo pues ya les diría también la forma hay un comentario gracias hay un comentario en el chat que dice interesante avalar con datos a nivel cualitativo y cuantitativo el desarrollo de valores a nivel no formal muy interesante la diversidad de organizaciones que participan y hoy el reto con la pandemia de superar darle una vuelta a la paralización de muchos de estos proyectos por último bueno las que quedáis no sé si quieres comentar algo más Belén no que muchas gracias que estoy encantada de haber participado pues para cerrar si queréis Belén y Alejandra como un poquito de colofón decirnos cada una en vuestra participación en bueno Alejandra los scouts y tú en otro grupo pero de educación no formal pero que os ha aportado emocional o sea personal más bien y profesionalmente a lo mejor un resumen muy pequeño de que os ha aportado participar en estos grupos de educación no formal a nivel profesional y a nivel personal para cerrar un poquito ahí la me hubiera gustado hacerlo a todos los ponentes pero bueno se han ido se han tenido que ir viendo pero bueno para cerrar si quieres Alejandra adelante os he cogido un poco ahí bueno sí no no es muy interesante la pregunta yo creo que en realidad la hemos ido diciendo incluso Jorge Fernando y Elena que se han tenido que ir bueno en primer lugar que la tesis de Belén no es un rollazo que dice ella para nada para no no tiene partes y toda ella es muy interesante así que y luego bueno yo creo que ya lo he intentado expresar yo sinceramente es que no puedo imaginar como sería ahora sin mi vida sin el voluntariado solo sé que cuando dejé de estar más activa en el mundo los escados iba buscando otros ámbitos de para ser voluntaria sigo siéndolo y y creo que soy bueno con mis limitaciones pero una persona muy comprometida en la sociedad por todo lo que me ha dejado me ha dejado de poso el mundo el mundo de los escados y bueno ya digo que que aunque no pero digo que soy escado y me siento muy me siento muy orgullosa yo creo que un síntoma de identidad social es cuando dices me siento orgullosa de parecer a un grupo eh y entre ellos es el mundo de los escados es cierto que a veces lo hablas con compañeros casi a colación de lo primero que se ha dicho y sigo viendo que aún hay una idea o una creencia que es muy importante investigar en creencias poco irracional y desdibujada de lo que es el mundo escado aún se sigue identificando bastante con con ámbitos de lo militar con todos mis respetos además al mundo de los militares que bueno en este caso ni personal ni profesionalmente pero bueno por supuesto me merece todos mis respetos y con tópicos o con ideas totalmente irracionales esto es algo que pero bueno como en otras cuestiones como también cuando te posicionas en el mundo político cuando te ve o cuando dices que eres creyente o no creyente o en mi caso que digo que soy una persona espiritual que me nutro de muchas religiones para formarme por dentro pues que es lo que digo también se pueden ¿no? porque tendemos a crear categorías muy fáciles yo solo bueno yo creo que lo hemos dicho las personas que hemos pasado por el mundo del voluntariado bueno en este caso no sé y las personas que conoces que luego te acabas enterando es que se nota o sea es algo verdad no sé que se transmite si lo han estado diciendo también en las otras ponencias ¿no? que veían una chispa ahí en las personas que en alumnos eran escasos y perdura y perdura aquello que te iban diciendo los monitores que a veces decías pues qué rollo ¿no? esto es como cuando dices algo a tu hijo pero qué pesada eres ¿no? mamá bueno pues vas creando vas creando ahí semillita ¿no? y yo creo que es es lo bonito ¿no? que con que se va sembrando mucho y y y la verdad que sí que luego te encuentras en el camino bastantes personas que han que han pasado por esto no conocía esta frase de Baden Power que ha dicho Belén lo de una una semana de cena pero vamos yo pues las mejores cosas que me ha pasado en la vida podría decir sí sí lo tengo claro ¿y tú Belén? pues mira yo ahora mismo eso también escuchando un poquito a Alejandra yo creo que me quedaría a nivel emocional con pues con con esos amigos con esa con ese sentimiento de de grupo porque porque es verdad que cuando pasa el tiempo y nos hacemos mayores a quien recurrimos muchas veces esa esa parte a recordar esa parte afectiva de esos amigos que nos hicieron sentir tan bien y que y que no hemos perdido porque yo creo que es una red que cada vez que vas eso yo que he ido picoteando soy más de inca tengo que decirlo pero he ido picoteando de muchas entidades y conozco muchísimo el entramado asociativo pero eso esa red cada vez es más grande es como una bola de nieve que que va dando vueltas y cada vez se hace el más gigante y y cada vez yo creo que que hace que te sientas más más llena emocionalmente ¿no? entonces bueno me parece que yo creo que a ver que todos los que estamos aquí lo vivimos de esa manera por eso nos encanta y por eso seguimos apegados y voy a decir también de una de las preguntas que has dicho antes Ana que preguntaba sobre la difusión ¿cómo podemos difundir? claro yo digo los que los que normalmente cuando difundimos nuestros mensajes siempre vamos a las a nosotros a las mismas entidades a los que nos lo creemos pero a mí me en 2016 cuando estuve preparando el congreso estatal de voluntariado que fue en Huesca me funcionó muy bien lo que me contó una compañera economista que era la venta cruzada entonces empezamos a difundir este mensaje el del voluntariado el del formal al sector empresarial empresarial y nos aliamos con la COE de Aragón la confederación de empresas y bueno es impresionante ver como la gente también te empieza a decir y a contar sus vivencias y a implicar a sus hijos y lo tienen ya como súper alejado pero son gente que les interesa mucho o sea aparte del mundo universitario el sector empresarial en todos sus ámbitos empresas grandes pequeñas tiene tantos trabajadores tantos tantas familias con hijos que les interesa mucho que llegue el mensaje lo digo ahí como como dejas ahí esa puntilla pues me parece me parece una buena un buen colofón Belén bueno pues muchas gracias a las que estáis y a los que ya se nos han ido y a los participantes y creo que gracias a vuestras ponencias sobre las investigaciones pues hemos reformado hemos reforzado el valor de la educación no formal y hemos dado a conocer lo que se está trabajando en el ámbito universitario queda mucho camino por recorrer se han lanzado aquí ideas muy interesantes y que se retomarán y personalmente desde Scouts de España me he apuntado unas cuantas cosillas y esperamos poder hacer en breve otra webinar de estas características para poner más en común todo lo que sea para potenciar la educación no formal muchísimas gracias y bueno hasta pronto muchísimas gracias un placer hasta luego